¡Suscríbete al canal! 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 No, no puedo poner pausa del juego ahorita. Hola, Michelle, bienvenido. Ok. Esto va iniciando raro. Pero bueno, es como una animación viejita, ¿no? Como las caricaturas de antes. Ok, le subo el volumen. ¿Quiénes son esos? No los conozco. Son nuevos personajes, imagino, ¿verdad? Es como una caricatura viejita, güey. Se ve bonita. Pero no ubico a nadie de ahí. Bueno, ahí estaba Foxy, chica de Final Fantasy. Nada más, ¿no es cierto? Ok, el gato sí lo ubico. Porque sale en el trailer y se llama Catnap. ¡Ay, qué pedo! ¡Catnap! ¿Qué pedo? ¡Ayúdanos a dormir, Catnap! ¡Lo necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Ok. Fin del directo. Ok, inicia feliz. Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime. ¿Sí? Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos. Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. Las criaturas sonrientes. Criaturas sonrientes. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Catnap. Muy bonito, por cierto. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Catnap. Vale. Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnap de la línea Criaturas Sonrientes. Y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero, con el daño causado, ¿podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Dios, se va a poner muy bueno. No están seguros con Catnap. ¡Ay! Se me enchiló la piel, hermano. Se me enchiló la piel. Ok. Creo que ya terminó la intro. Parece que sí. ¿Te imaginas que me crashea el juego ahorita mismo y la PC o algo así? Ok, animación. Creo que estamos viendo la... ¡Ah! En el anterior juego nos estrellamos en el tren, ¿no? Entonces, ahorita mismo nos está llevando Catnap a algún lado, ¿no? Me imagino que es Catnap por las patas. Está muy oscuro, ¿eh? ¡A la madre! Vale. Bienvenidos a Poppy's Fresh, 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 We. Episodio 3. ¿Qué está pasando? Espérate. Antes que nada. Deja, abro el acción porque voy a grabarme también el directo con mi programa de grabación. Así que un segundo. Tengo que hacer esto. Un segundo. Vale. Quito esto de aquí para que se vea el juego. Se va a ver en negro la pantalla un segundo. No se espanten, ¿ok? Vale. ¿Y por qué no se ve el juego? Espérate un segundo, wey, que ya no se ve el juego. Ya empezamos mal, hermano. No pasa nada. A ver. Por alguna razón no me captura el juego. Espérate un segundo. Se va a ver raro esto, ¿eh? Van a ver algo extraño esto. Captura de Playtime. Pero ¿por qué no me captura el juego? ¿Puedo capturar la pantalla así, no? Bueno, da igual. Ah, ok. Chat, antes de comenzar. Voy a poner mi programa de grabación. Aquí. Debería salir. Ah, ahí está, vale. Ya salió el numerito. Este numerito aquí arriba es para que sepan que estoy grabando. Ok. Ah, listo. Ok. Como les digo, esto va a ir para YouTube bien editado. Entonces, se ve mal, ¿no creen? ¿Cómo que se ve mal? Estoy en pausa. Lo voy a enviar aquí. No me digan que se ve mal, ¿eh? A ver, lo tengo aquí en la pantalla al lado. Vale. Ay, Dios mío. Gracias a todos los que están donando. De verdad, ahorita los voy a saludar a todos los que... ¿Puedes subir el brillo? Ok, a ver. Si lo ven muy oscuro, le subo un poquito el brillo. A ver. Ahí. Aplicar. Ya se ve mejor, ¿no? Creo que está cerrando el mapa ahora que me doy cuenta. Creo que voy a morir, hermano. Ay, Dios mío. Ok. Estoy nervioso. Estoy nerviudo. Pero no entiendo por qué el juego como que se buguea. O sea, aquí... Aquí se ha algo, ¿vale? Se ve la pantalla en negro. Se supone que se debería estar viendo el juego. Pero no funciona. Así que tengo que streamarlo como si fuera pantalla. Da igual. Ustedes no le van a entender eso. Ahora sí, comencemos. Gracias por las donaciones. Déjenlos alguna vez más. Y ya no va a haber tanta interrupción, se los prometo, ¿vale? Porque esto va a ir para video. José, Santiago, Fernando, gracias por sus donaciones. Michelle, Axel, bienvenido. Sugar, Cristian, Farid. ¡Pollo, cómo andamos! Ese Farid es un amigo mío, ¿vale? Jonathan, cómo andamos. Melisa, bienvenida. Panas Gamer, gracias por tu donación. Joseph, gracias. Bienvenido. Lorenzo, gracias. Berenice, gracias. Santiago, Fernando Moreno, Fartor, María, Joel, Alan, José, Kira. Dios, gracias a todos, de verdad. Josman, Luis, Alan y por último, Khalid. Ok, bienvenidos todos y gracias por sus donaciones. Voy a poner a grabar esta cosa. De hecho, se va a poner de color rojo ahora mismo este número. Perfecto, ya estamos grabando el video. Bueno, el este. Ok. Vamos a darle, chicos. Gracias, Mateo Sandoval. Estoy nervioso, ok. Vale, obviamente me están aplastando, ¿no? Tengo que escapar. Creo que voy a morir. Tengo que escapar de aquí, ¿no? ¿Y por dónde? Ay, no me digas que era por allá. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Estoy bien? Busco objetos de los que puedas tirar manteniendo... Oh. ¿Ahí? ¿Vale? Ok, estamos escapando. Me caí. Bueno, ok. Espera un segundo. Voy a poner una opción gráfica. Que creo que hay un error. Esto me di cuenta cuando grabé el Poppy Playtime 2, ¿vale? Tengo que... Los FPS no pueden estar como asiento y algo. No sé. Una estupidez, la verdad. Sin bordes. Límite lo voy a dejar en 60, ¿ok? Porque si no se bugueaba una cosa. Olvíde eso, ok. Tenemos que escapar, ¿no? ¿Puedo subir escaleras? No. ¿Puedo subir aquí? Sí. Vale. ¿Pero cómo subo allá? No me jala, ¿no? Pero... ¿Hola? ¿No se supone que puedo balancearme aquí? Estoy tirando... Se los juro que estoy tirando para adelante y para atrás. No puedo hacer que se me haya bugueado nada más iniciar, ¿no? Ahí está. Ok. Uy. Uy, 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 uy. Algo acaba de sonar. Ok. Plataformas que se mueven. No pasa nada. No pasa nada. Parkour, hermano. Yo hago esto en Minecraft diario. Ok. Saltamos, saltamos, saltamos. Y parece que aquí para acá. ¿Vamos bien? Bastante bien, ¿no? Vale. ¿Esto se puede agarrar? No. Ok. No pasa nada. Presiona Control para agacharte. Muchas gracias por la explicación. Al menos no iniciamos esta vez con alguien persiguiéndome, ni atacándome, ni matándome. Presiona E para interactuar. ¿Con quién? ¿Con quién interactúo? Con el chat. Hola, chat. ¿Cómo están? 44 mil personas de stream. Muchas gracias a todos de edad por estarme apoyando. Hace años que no hago stream. Por cierto, aprovecho para decirles que estoy viendo que están apoyando mucho este directo. Entonces, yo creo que muy probablemente haga más directos si siguen apoyándome así. Y también en la descripción tienen mi canal secundario donde hago más directos. Digo, no he hecho, pero voy a volver, ¿vale? Les prometo que voy a volver este año a hacer más directos. De hecho, es uno de mis propósitos de este año. Al inicio, cuando terminamos el 2023 o iniciando el 2024, les puse que íbamos a hacer más directos en el canal. Así que ahí pueden seguir mi canal de Twitch o el de Kiko o el canal secundario. ¿Qué sé? Vamos a darle. Ok. A la madre, güey. Hay cucarachitas por aquí, ¿eh? ¿Cómo tengo que ir? ¿Puedo agarrar esto? No. ¿Cómo tengo que ir? Algo tiene que haber por acá, ¿no? Un botón. Mira, acá hay un botón. Tal vez por aquí no es y estoy como baboso, ¿no? ¿A dónde debo ir? ¿La puedo quitar? ¿Esta puerta de aquí la puedo mover? Estoy un poquito perdido. Vale. Está en español el juego. Eso es lo bueno. Al menos voy a entender todo lo que pase y lo que diga, ¿no? Hay algo ahí que no alcanzo a agarrar. Pero tiene que haber una puerta. Ah, ¿aquí? ¿No? ¿Te imaginas que me ataca por aquí el desgraciado ese? Me hago popó, güey. Escucho ruidos. Creo que soy yo caminando. Ah, esa puerta. ¿O vengo de ahí? Ah, es por aquí. Ok, ok. Perdón, perdón, perdón. Vale. Escucho ruidos raros, hermano. Uy, yo creo que por aquí matan, ¿eh? ¿Qué? Ok. Uy, yo creo que por aquí matan, ¿eh? Uy, no, sí. O sea, yo soy de Latinoamérica y ubico el peligro cuando lo siento, ¿eh? O sea, cuando lo vuelo. Vale. Aquí no se puede ir. Esto tiene pinta de otro parkourcito. Creo que tengo que ser rápido, ¿no? Ok. Baja esto. No se preocupen. Soy un experto en estas cosas. Yo jamás muero. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Soy un experto, como dije. Vale. Por aquí, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Hay unos zapatitos. Ah, no. ¿Qué? Es una lata. Y creo que era un zapatito, güey. Vale. Esto tiene pinta de que lo agarro y lo jalo, ¿no? Ahí. Y ahora lo suelto. Me meto. Ah. Pues no me metió. Vale. Subimos. Vamos bien. Estamos en unas alcantarillas. ¿Qué? ¿What? No me caí. ¿Hay algo por acá? ¿Algún secreto? Ventiladores. Vale. Ok. Por ahora no hay peligro, dice. Me cagué, me cagué, me cagué. Ok. Una rápida pausa. Estoy viendo el chat. Reyes Live, gracias por tu donación. Jové, gracias por tu donación. Dasha, bienvenida. Alexa, bienvenida. Andrés, bienvenido. William, bienvenido. Daniel, Adair. Karen dice, hola, puedes hablar. Me llamo Austin. Hola, Austin. También a mi hermana, Alison. Hola, Alison. Vale. Ángel, gracias. Antonio. Dios, es que es un montón de gente que se está donando y me da mucha pena no saludarles, ¿eh? Pero les prometo a todos los miembros del canal que les voy a poner su modo. Al final del directo pondré un tiempo el modo miembro para que puedan escribir ahí. Y los voy a leer en el chat a todos ahí sin falla, ¿vale? Vale, ok, continuemos. Porque recuerden que esto va a ir para video, entonces tengo que estar concentrado, hermano. Alberto, gracias por murirte a los miembros. Ok, vale. Abrí. ¿Dónde estoy? Creí que era para acá. Espérate, ¿se abre esto? No, no se abre. Y por acá tampoco, ¿verdad? Uh, aquí veo algo, ¿eh? Hay un cuartito ahí. Vale, tengo que encontrar la manera de salir de acá. Tal vez por aquí. Oye, no veo nada. O sea, no... ¿A dónde tengo que ir acá? Algo encontraré ahorita, ¿no? Chorizo con papá. ¡Ah, vale! Puedo abrir estas madres empujándolas. A ver, lo ha sabido antes. Es que no me explica el juego. De verdad, decírmelo. Ok, tenemos por aquí un jueguito de mesa. Nada especial. Qué bonito gato. Vale, vale, todo bien. Un silloncito, una tele. Aquí podría poner un... ¡Ah, un cassette! Ok, a ver. ¿Cómo lo ponía? Ahí está. Bien, señora Harper. Por favor, explíqueme lo que pasó. Con detalle. Vale. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Katna puso el humo rojo en el cuarto. Katna puso el humo. Y de repente se oye un grito. Uy, el humo va a ser malo, ¿verdad? Las casadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado. ¡Ay, qué miedo! Le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo, algo horrible. Ella... No lo siento. No fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Ok. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo. Dijo que era... ...incolor. Oh, Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo quería hablar con ella. Ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. ¿Eso? No es recomendable, señora Harper. ¿Qué? Hay muchas complicaciones que resolveré en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándole. Y estará bien. Mucho texto, ya. ¿Qué le pasa? Bueno, perdón si no me conformo con esto. Tranquila, Pepe. Solo tráeme a mi pequeña niña. ¡Suéltala! No hizo nada. Bueno, ahora sí. Ok. Voy entendiendo. El gas rojo que suelta Catnap es, digamos, como un veneno, ¿no? Supongo. Algo malo. Y hace alucinar a los niños. Y supongo que a los otros juguetes también les hará mal, ¿no? Vale. Simón, gracias por tu doración sota. Reyes Live dice... Hola, soy Patricio. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Patricio. Dasha, muchas gracias. Vanessa dice... Un saludo para... Un saludo, Brian. Gracias, Dominic. Hola, Javier. Gracias. Y Violeta, gracias. Ok, continuamos. Por cierto, somos casi 50.000 personas. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Dios. No sé... No sé... No sé cuántas... No sé cuál es mi récord, pero creo que ya rompimos por muchísimo. Muchas gracias a todos, Neta, por estar aquí en el directo. Qué locura, hermano. Estamos a nada de llegar a 50.000 personas en directo. Qué loco, güey. Vale, abrimos esto. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¿Necesito pilas? Coloca la batería en el enchufe para suministrar energía. Ah, ok. ¿Esto es una batería? Vale, tengo una batería. ¿Dónde hay otra? Va a estar escondida, me imagino, ¿no? Ah, mira, ahí está. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Puedo tumbar esto? ¿Puedo subir aquí? Espérate, ¿puedo subirme la batería? No. Quiero ir ahí. O sea, ahí veo la pila esta. Tengo que estar medio cerca para meterla ahí, ¿no? Sí, ok. ¿Puedo jalar algo para...? ¡Ah! No sé quién me movió la cámara. Ok. Jalo esto. ¿Puedo subirme ahí? Yo soy una persona... ¡Ah! Me bugueo. Yo soy una persona que siempre busca como secretos. Entonces me gusta como encontrar... ¡Eh! Un muñeco de Joywaggy con la cabeza partida. Tal vez no debería ir a este baño. ¿Qué dice ahí? The Hour of Joy. La hora de la diversión. Ok. Vale. Entonces ahora ya podemos iniciar esto, ¿no? Mezcarean mis huellas dactilares. ¡Lo hicimos! ¡Soy el mejor! ¡Y todavía no me asusto, feo! Presiona aquí. Soy los elefantes. Siempre recordamos. Es verdad. Los elefantes siempre tienen buena memoria, dicen, ¿no? ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? A ver, dímelo. ¡What the fuck! Güey, yo también recuerdo eso. ¿Te acuerdas cuando...? ¿Qué le pasaba? Ok, vale. Soy Booba Booba Fan. Los elefantes siempre recordamos. Tengo un miedito, tengo un miedito. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No pasa nada. Oye, si yo te da mi cumple. No te creo. ¡Eh! Están to... ¡Eh! ¡Están llamando a un teléfono! ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Aló? Pero... ¡Ah! Debo traer energía de acá, ¿no? Esto es como la batería. Vale, vale. ¡50 mil personas! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Los amo! ¡Los amo mucho! ¡Los amo muchísimo! ¿Vale? No sé ni qué decir. ¿Vale? Los amo un montón, Al. No saben cuánto. Ok. Ahora sí. Hay un teléfono sonando. Me imagino que está aquí. Acá. ¡Ah! Aquí está. Es este. Bueno. ¡Hey! ¿Me escuchas? Sí. ¿No sabes dónde ir, no? No. No quiero que mueras. Así que te ayudaré. Gracias. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? ¿Este? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. ¡Ah! Gracias. ¿Pero no sería más fácil si le llamas a la policía? Digo, ya que estamos, ¿no? Que me ayuden. O sea, tan fácil sería como la morra que ponga ahí en Google ahí, ¿no? Número de la policía. Por favor. ¿Ya puedo abrir esto? ¡Lo hicimos! ¡Ay, güey! ¡Ahí está mi tren! ¿Tú hiciste eso? No, yo no hice eso. Supongo que ahí te encontró Gatnap. Ajá. Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejarte escapar, pero ella te necesita. ¡Poppy me necesita! Nosotros te necesitamos. ¿Nosotros? ¡Eres nuestra misión! Juntos podemos salvar a mucha gente, incluyéndote. Ok. La guardería está adelante. Es el hogar de Gatnap. Una de las criaturas sonrientes. Antes había ocho de ellos, creo. Ajá. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Hola, mi carachita. Su tierra de cacería. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. ¡Qué bonita voz! Ah, y por cierto, me llamo Oli. ¡Hola, Oli! Un placer conocerte. ¡Oli, Oli! ¿Vale? Pues parece que tenemos una nueva amiga llamada Oli. Me cayó bien. Tiene una voz tiernita. Es como kawaii, ¿saben? Vale. Lo que entendí es que me va a ayudar. Lo cual está cool. Y esta parte de aquí, por cierto, me recuerda mucho al juego este de Project Playtime. Al lobby. Pero bueno. No lo subí en el canal, creo. Es que estaba muy buggeado el juego. Vale. ¿Cómo subo para allá? ¿Cómo voy para allá? Oh, ya me buggeé. ¿Puedo subir por aquí? ¿Cómo subo ahí, güey? ¿Cómo subo? Ya. No puedo ir para acá. Creo que la cagué. ¿La cajetié? ¿Hay alguna barra donde me pueda trepar, güey, como Spider-Man? Ahí. No. Aquí. Acá. Chicos, creo que me buggeé. Por el otro lado, dicen. Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada. ¿Me pueden decir si la cagué? Estoy perdido. Creo que si la cagué, creo que tenía que ir por allá. Y me caí y ahora no hay nada, ¿no? A ver, espérate. ¿Puedo cargarla? Cargarla en el último punto de control. A ver si me... Si... Creo que la cagué. ¡No! ¡No! Pero estoy bien... ¡Baboso! Ay, bueno. No importa, chicos. Me lo voy a espirruñar. Ya pasamos por esto. No pasa nada. ¡What the fuck! ¡Ahí está Catnap! ¡Eso no lo había visto antes! ¡Ven aquí, maldito! ¡Te voy a matar! Se fue. Sin modo. Muy amable. Al menos esta parte sabemos que no pasa ninguna parte mala. Así que vamos a avanzar de nuevo. Era por acá. Al menos es el mapa. ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Soy propenso a cagarla! Así que ojalá podamos completar esta parte. Al menos puedo aprovechar esta parte para leer los comentarios y esa onda. Deja agarrar la pila. Esta y la otra estaba aquí, ¿no? ¡Pam! Ok. Vale, a ver. Este... Sammy23. Muchas gracias por tu donación. Alexis. Gracias por regalar cinco membresías. ¿Vale? Este... Fison. Gracias por tu donación. Dajiro, César, Iván, Inori y Jorge. Bienvenidos a los miembros frijoles. Y Levi Oporto. Muchas gracias por tu donación. Un besote. Vale, por aquí no pasaba nada, ¿verdad? Tenemos que agarrar energía. Esto... Ya pasamos por esta parte. Ya sabemos qué hay que hacer. Así que... Abrimos el... Agarramos el teléfono. Nos va a decir la chica. ¡Mira eso! ¿Me escuchas? ¿No sabes dónde ir? Le voy a bajar el volumen a la chica mientras en lo que veo sus comentarios. Gracias a todos por estar aquí, chicos. 54 mil personas. Son un montón. Pero bueno. Cualquier cosa, si la cago, me avisan, ¿vale? Ya me dio la pila. Ahí está. La uso. Aquí, como ya hablamos con ella, pues la ignoro, ¿ok? Entonces, en teoría... Creo que debo... Ir por allá, ¿no? Creo que debo ir para allá de a huevo. O sea, aquí está roto. Aquí puedo subir y bajar. A ver, ¿puedo llegar allá saltando? Si llego allá saltando, ya no tengo que esforzarme, ¿no? Mira, aquí más o menos. Aquí más o menos lo estoy logrando, ¿no? No me quiero bugear de nuevo. ¡No! ¡No te caigas! Vale. ¡Y ya! Ya llegamos. Lo hicimos. Lo hicimos. Ok. ¿Me está hablando la chica? ¿Qué tal, Contalix? ¿Cómo estás? Gracias por tus 50 pesitos. Qué bueno que lo viste en el directo. Se te extrañaba. ¿Todavía me tienes agregado en Whats? No recuerdo, güey. Creo que sí. Eh... Dajiro, gracias por tu sub. Y Andrés, bienvenido. Oye, ya. Concepción, gracias. Ok. No, espera que deje de hablar la chica. Adiós, Oli. Y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Gracias. Ok. Aparentemente, estamos en una estación del tren. Y aquí está Hoggy Woggy. ¿Con un mini Hoggy Woggy en el cuello? ¿What? O es un... Creo que sí tiene un mini Hoggy ahí, pero da igual. Ok. Vamos a ignorar todos los juguetes tétricos. Eh, no puedo saltar por aquí. ¿Y por acá? No. ¿Y por aquí? ¿Una puerta? Uh, es una sala de cámaras, güey. Cámara, güey. Cámara, güey. Sáquese la cartera, bro. ¿Qué hora traes? ¿Qué hora traes, carnal? Ok. ¿Y un botón? No se abre. ¿Habrá algo importante aquí en las cámaras? Creo que no, ¿verdad? Vale. Puertita. Vale. Sujeta la manija y gira el rayo con Q y E. A ver. ¿Cuál rayo? ¿Cuál rayo tengo que...? Ah, este. ¡Ah! No veo nada. Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿A dónde tengo que girar esto, güey? Me tapa toda la luz cuando lo enciendo. O sea... Dios, qué fuerte está la luz. ¿No la puedo bajar? Calidad de reflejo, asombrado, efectos visuales. Ay, pues no sé. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque no, no la voy a cagar. Pero me quedo ciego. Ok. Ah, tengo que tirar el rayo aquí entonces, ¿no? Así. Ah, no, no se apta. Ok. Giramos entonces esto. Ahí está. Ahora hacemos así. Y así. ¡Lo hicimos! Vale. Seguimos en la estación. Pero volvió a salir a la estación del tren. Ah, ¿ya se puede entrar por aquí? ¡A huevo! Ahora vámonos al metro, hermano. Vale, ¿para dónde tengo que ir ahora? Aquí está ese pollo de los horrientes. Hola, soy Keke en Chicken. ¿Quieres salir a jugar? ¿A dónde vamos a ir a jugar, bro? Es que mi mamá no me deja para salir después de las ocho. Afuera se ve súper chido. Súper chido, ok. Yo nunca había estado afuera. Ajá. Me vienes a buscar. No sé dónde estás. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Por aquí. Sígueme. Yo saldré primero. ¿Cómo? Eso pasa cuando sales de noche, bro. No tenías que haber salido. Eh, mira, aquí está Boxiboo. Por cierto, Boxiboo no lo he visto en ningún juego más que en Project Playtime, ¿no? Creo que no ha salido en Poppy en el 1 y en el 2 no han salido, ¿no? No recuerdo, la verdad. Igual estoy menso. Mira, aquí está la muerta. La Mommy Longlegs. Mi internet está muy mal. Dice por ahí alguien pobrecito. Vale, ¿esto se abre? ¿Aló? Estoy en un metro. Ah, una palanca. Toda palanca que vea, toda palanca que bajo, hermano. ¿Esto se va a abrir? ¡Ábrete, sésamo! Pues no. Algo tuvo que haber abierto esto, ¿no? Algo está sospechoso aquí. Pero no. ¿No se debería de abrir algo? Close, open. Ok. Hay otra palanca. ¡Ah, hay otra palanca! Estoy menso, güey. Qué bueno, qué bueno que soy el mejor. Ok. Ya sabía, ya sabía. ¡Ay, se puso todo negro! No veo nada. Vale. Hola, Rogelio. Gracias por tu nación. Axel, Mauricio, Levay y Elkin. Gracias. Un saludote. Vale. Oigan. Creo que les puedo regalar suscripciones para que sean miembros del canal, ¿eh? Mi nombre es Elliot Lupe. Uy, me está hablando un güey. Cuando ves el mundo de hoy. ¿Qué crees que les ha hecho más que todo? Le pregunté a muchos. Dinero. Aquí es cuando se empieza a caer el pinche tren a sellar otra vez. ¡Es el viento! Nunca lo tengo. Fe. El hombre común la ha perdido. Cada respuesta es diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Pero creo que les faltaba algo. Ajá. Algo. Un segundo. Hola, Naito. Hermano, muchas gracias. Ya sabes que te quiero mucho. Este, a ver. Hola, Silvio. Solo quiero que sepas que no he olvidado tu duda conmigo por no jugar el Pokémon. Mi perro me dejó, mi esposa me despidió y mi que me no come. Vale, chat. Algún día tendremos nuestro directo de Pokémon, ¿ok? En mi canal de directos, ya sea en Kik, Twitch o en el canal secundario de Silvio, ¿ok? Para los que les gusta Pokémon, estén atentos. ¡Axel, gracias! ¡Bienvenido! Verán, ninguna de ellas podía crear una sonrisa. ¿Eh? Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Sí. Y no hay nada más gratificante para mi alma. Que ser la razón de la sonrisa de los niños. ¡Ay, es como yo! Es la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. ¡Con acuerdo! Sí. Qué hermoso mensaje. Mamá, se está apoyado todo de color raro. Por eso es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Core, les presento... Bro, qué mier... Ah. ¡Garten of Bamban! ¡Arre! Pero no es solo eso. Es una escuela. Una escuela. Un lugar al que pertenecer. Bro, qué bonito. Qué ganas de salirme de este lugar. Debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Hay como un circo. Eso parece una escuela y eso es una casa, ¿no? Hasta que llegue el día... Y este parece otra... Casa, vara de circo. La guardería traerá felicidad. Esto parece algo del gobierno. Y sonrisas a todos quienes entran por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida? ¡Llegamos! Al menos está todo bonito, güey. Se ve precioso. ¿El teléfono? ¿Cómo contesto? ¿Aló? Soy yo de nuevo. ¡Hola, Oli! Lindo lugar, ¿no? Sí, me encanta. Los niños vivían aquí. Míralo ahora. Sigue estando bonito. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? ¿La de las escaleras que llevan debajo? Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave allá abajo. Ah, ok. Sí, sin pedo. ¿Dónde me va a dar la llavecita la morrita? Aquí. Aquí. ¿Dónde está la llave? ¿Aló? ¿Aquí vas a dar la llave? ¿Ve? Casi me picas el ojo, morra. Ya. Tabulador para ver el inventario. ¡Tenemos una llave! ¡Qué bonita! Una llave azul. Vale, un segundo. A ver. Iván, gracias por tu donación que dice hola, YouTube. Dino Gamer, bienvenido. Gracias por tu donación. Lizay Shabby, gracias por tu regalada de miembro. Fisón, Leonardo, Zaid, Opera, Levi otra vez. Ignacio. Oigan, están regalando miembresías del canal, ¿eh? Felicidades a los que les toque. Tienes... Ah, espérate. Reiko, gracias por tu donación. Eric dice... Hola, señor. Soy lo que quería decirte que gracias a ti conocí a mi mejor amiga y llevamos casi dos años de amistad. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Ay, gracias, Eric, por seguirme. Y Dylan, gracias por... Bienvenido. Esa es la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es... ¿A dónde va? ¿A dónde? Exacto. Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. A la izquierda del teleférico. ¿Es eso? ¿Es para acá o es otra puerta que está por allá? Joy. No, está cerrada, güey. A ver, vamos a ir para acá arriba. ¿Qué agarré? Ah, agarré una silla, güey. Ah, esta puerta. Vale, vale, vale. Pero pues aquí este lugar está bonito. Me gusta que está iluminado. No me quiero ir de aquí. ¿Ok? Vale. Un pasillo oscuro, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Algo, algo, algo va a pasar. Feliz cumpleaños, Dayiro. Hola, Alexia, que dice... Me dan un saludo. Hola, Christopher. ¿Cómo andamos? Vale. ¿Puedo regalar yo membresías del canal? Un segundo. Dejen reviso si es posible. Creo que sí, ¿no? Habilitar. Ah, ah, ah. Quiero regalarles suscripciones a ustedes. Interactuar. Ajá. Mostrar apoyo. Super chat. No, no sé cómo se regalan membresías. Los que están regalando membresías los amo. Muchas gracias, ¿eh? Y bienvenido a los miembros de este... Sebas29. ¿Vale? Algún día descubriré cómo se regalan los miembros del canal. A lo mejor, espérate. Creo que sí lo puedo hacer. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Vale? Quiero regalarles membresías a un montón de ustedes. A ver si puedo aquí. Se me trabó. Se me trabó el gogle, güey. Se me trabó el navegador. Perdón. Ay, Latinoamérica. Es mi hogar. Ok, a ver si ya me cargó. No me carga, güey. Tengo bien trabado... Tengo bien trabado mi... Mi navegador. Quiero comprarles una membresía, güey. No puedo. Ok. Creo que sí intentó. Ni modo. Pero bueno. Los amo. Ahorita intento de nuevo. Es que no me está dejando, güey. De verdad quiero regalarles suscripciones. Pero creo que... A lo mejor el chat es demasiado y no... ¡Ah! Ya me dejó. Ok. Regalar miembro del canal. Regalar cinco. ¡Ahí les van! ¡Ahí les van, chat! Cinco miembros. ¡Felicidades al que le caiga! Ok. Acabo de regalar cinco miembros. No sé quién le cayó. Ok. Levanten la manita. ¿Quién quiere otra? Voy a regalar otra cinco. Ok. Gracias, Levi Oporto, por regalar unas. Gracias, Gastón, por tu oración. Y, Cristian, gracias. Vamos a regalar otra cinco. Ahí les va. Ahí les va. Regalar miembros. Y regalar cinco. Ahí va. Ahí va otra cinco. Otra cinco. ¡Pum! ¡Ahí les va! Vale, perfecto, perfecto. Cinco miembros más. Vale, 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 vale. ¡Qué bonito, güey! Antes no se podían regalar membresías en el canal. Vale, me gusta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Ojo! ¿Qué les parece? En mi primera muerte voy a regalar diez membresías, ¿ok? Cuando muera voy a regalar diez membresías, ¿ok? Así que estén atentos porque cuando muera voy a regalar diez membresías del canal, ¿ok? Esa les da acceso a emojis ya que los pueda ver más en el chat, etcétera, ¿ok? Estén preparidos, estén preparidos. ¡Mi primera muerte! Esta es la zona de producción de gas. ¿Producción de gas? El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama El Humor. Me encanta cómo ni me explica la chica todavía todo y apreté botón, hermano. Vale, vale. Gracias, Liz Aisha. Hola, si eres la primera persona que puede pronunciar mi nombre bien. Liz Aisha, soy la primera persona que lo pronuncia bien. Pues sí, está un poquito complicado, Liz Aisha. Yo te diría Lisa. Eh, Evan, gracias por regalar... Digo, bienvenido a los miembros. ¿Qué? ¿Qué? Gracias, Rogelio. Gracias, Dalia y Marco. Muchas gracias. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. Aquí necesito una batería azul. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Yo puedo con todo, Morrita, no te preocupes. Vale. Necesito una pila verde acá y una pila azul aquí. Algo tendré que hacer. Mira, acá hay un puzzle, creo, ¿no? Un puzzle. ¿Cómo se abre esto? No se puede. Vale. Por aquí unos cadáveres de chill. No pasa nada si presiono esto, ¿verdad? Creo que solo puedo ir para acá. O para allá, ¿no? Allá creo que hay una puerta. Mira, sí, aquí sí puedo. Hola. Wow. Está muy grande esto, ¿no? Como para hacer una fábrica de juguetitos normal. Bueno, no es normal. ¿Puedo jalar esto? ¿Qué hice? ¿Está durmiendo? ¿Catnam está durmiendo? ¿Catnam está durmiendo? Vale, nada especial. Por aquí no parece haber algo importante. Tenemos que encontrar una manera de darle energía, ¿no? A esa zona que me dijo la chica. ¡Eh, aquí hay una pila! ¡Lo hicimos! Vale, ¿puedo agarrar algo ahí? No parece. Me llevo... ¡Ah, espérate! Acá hay una tele, güey. Y las teles luego tienen como cassettes, ¿no? ¿Hay algo ahí arriba? Creo que sí, ¿no? No sé. Está como conectada la televisión a algo. Bueno, da igual. Me llevo la pila. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Vale, vamos a ver... ¡Ay, sentí que escuché un ruido! Ok. Veo rápido comentarios. Cecilia, bienvenida. Michael, bienvenido. Lorenzo, bienvenido. Elizabeth, bienvenida. Dasha, Mauricio, gracias por tu donación. Alice, gracias. Neblina, dice, cásate conmigo. Sorry, no puedo. Pero un saludo, Neblina, un abrazo. Manu, gracias por tu donación. Y David Aguilar, bienvenido. Y WTF, bienvenido también. ¡Uh! Ok. Vamos a conseguir. Metemos la pila. Vale. ¡Uh! ¡Aló! Aquí tenemos una videocasetera. Pero... Y tenemos la televisión aquí. ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está el cassette! Y aquí... ¡Eh! ¡Hay una mochila aquí! ¡Una gra... ¡Oh! ¿Qué hice? Presiona... ¡Ah! ¡Ah! ¡Desbloqueamos la nueva mano! ¡Esta mano sale en el trailer, güey! Vale, vale, vale. Y en el trailer la mano saltaba. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay! Ah, creo que me tengo que ir para acá, entonces. Ok. ¡Desbloqueamos una mano! ¡Oh! Que, debo decir que el diseño de esa mano me gusta bastante, eh. Aunque, ¿cuándo vamos a cambiar la mano azul? Como que la mano azul nunca va a cambiar, ¿no? ¡La cabeza de Hoggie! ¡Oh! ¿Se acuerdan de la canción de Hoggie Woggie? Cuando inicia el primer juego. El que le damos al botón decía... ¡Hoggie Woggie! ¡Tara, tara, ta, ta, ta! ¡Tari, ya, ni, na, ni, na, ni! Sí, era algo así. No me acuerdo. Eh... Ok. Pues agarramos una mochila. Vamos a poner el cassette a ver qué dice. A ver si es la película de Shrek. Ah, nos van a explicar lo de la mochila nueva. Prototipo 2.0 Extended Wire Length. Longitud de cable extendida. O sea, ahora puedo lanzar más la mano. Cambiar de manos es fácil. En la vida real no, eh. Pero bueno. El Prototipo tiene propulsores de aire. Ok. Para evitar grandes caídas. ¡Oh! Ahora no tengo daño de caída. O al menos no tanto. Vale, me gusta. Pero cuidado si... Cuidado donde caigas. Pero hay unos picos ahí en la foto, eh. No todo el suelo es seguro. Ok. Gracias. ¡Ah! Literal dice gracias. ¡Ja, ja! Ok. Usa el Grand Pack 2.0 con cautela. Lo entendí. Lo entendí. Muchas gracias. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! ¡Qué bonito, hermano! Vale. ¿Qué dice el chat? Así de rápido. ¡Hola, Isaac! Gracias por tus 100 pesos, bro. Es mucho dinero, güey. Ignacio. GG. CG Music Oficial. José Isaac. Pastel. Mjax. Gastón. Sara. Cecilia. Muchas gracias por sus 100 pesos. ¡Qué bonito perro! Me acabas de mandar. Quirito Crack, bienvenido. Y Belu, bienvenida. O bienvenido. Vale. Muchas gracias por sus donaciones. Repito. Les agradezco un montón. ¿Vale? Muchísimo, muchísimo. En especial a esas 55.000 personas. Que están viendo el directo, ¿vale? 55.000 es un montón de personas. O sea, imagínense tener 55.000 personas en tu casa. No se puede, güey. O sea, ni siquiera puedo tener 5 personas en mi casa. Porque me vomito. Vale, ¿puedo sacar pila? No, no la puedo usar. Ok. Pues subimos. Ahí está. Y ahora por aquí. Creo que solo tenemos que bajar. Viajar hacia acá. No bajar. Viajar. Vale. Todo bien, todo bien. ¿Estoy grabando un segundo? Sí, se está grabando. Ok, llevo 35 minutos grabados. Por si acaso. ¡Cucarachitas! ¡Las amo! En la vida real no, ¿verdad? Son asquerosas. Vale, aquí parece que solo hay que hacer parkour. ¡Eh! Oh. ¿Puedo como... Como saltar en esto así? ¿Será que puedo bugear acá? No, creo que no. Igual puedo caminar de este lado. ¿Ya se dieron cuenta? Vale, entonces saltamos. ¿Y esto? No creo que me tenga que ir por acá, ¿verdad? Pero yo soy una persona que le encanta encontrar errores en los juegos, güey. No sé, no sé. Algo tengo con los juegos así. A la que hay una puerta está cerrada. Recuerden que les prometí que mi primera muerte, la primera vez que mueran en el juego voy a regalarles más membresías del canal, ¿ok? Diez membresías voy a tirarles de regalito. A ver. Vale, no, no puede... No sirve para nada. ¡Corremos! Ok. Quiero pensar que este lago de fresa roja no es bueno, ¿verdad? Tiene pinta de ser malo. Y aquí... Ok. Ah, mira, lo puedo bajar. Amigo. Vale, hay un... Ok. Vale, sí, esto está fácil, está fácil. Yo soy bueno en estas cosas a veces. Y ahora lo acercamos, saltamos y corremos. Vale, vale, todo bien, todo bien. Y ahora lo puedo jalar más y saltar de vuelta, ¿no? Vale, me gusta, me gusta. De aquí a donde tenemos que ir. Uh, un puzzle. Ok, ok, ok. I feel you, bro, I feel you. Ok, tenemos que llevar la tecnología, la tecnología. Tenemos que llevar la energía a ese hoyo, ¿no? Y aquí, ¿cómo voy para allá? Eh, aquí tenemos un hoyito también, ¿eh? ¿Cómo voy para acá? ¿Puedo subirme aquí a esto? No. ¿Y así? Eh, así sí puedo, ¿eh? Eh, así sí puedo. ¿Esto es trampa? ¿O así es? No tengo idea, pero no voy a irme para allá porque no creo que el juego haya planeado esto, ¿no? ¿Quién sabe, no? Si me subo aquí y corro acá... No, no llega. Ok. Tenemos entonces... Si le doy aquí, ¿para dónde va el rayo? Ah, si le doy aquí... Estoy analizando la situación. Algo tengo que hacer aquí, ¿no? Esto está sospechoso. ¿Puedo meter la mano por ahí? Ah, por arriba, ¿no? Por arriba puedo meter... ¡Ah! Ya, 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 ya. Vale. Aquí. Y ahora por acá... Gírate. Ok, creo que ahí está bien. Ahí está. Entonces, pa. ¡Ah, perro! ¡Lo hicimos! No sé qué hicimos, pero... ¿Algo hicimos? Ah, se abrió eso. Ah, ahora tengo que quitar la energía para allá. Ah, ahora tengo que quitar la energía para allá. Ahí está. Así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Tal vez el juego quiere que la aviente... Allá, o sea... Tirando esto así. A ver. Y luego esto... Ya está ahí. Ok, a ver. Ok, lo hicimos. Y ahora solo vamos para acá. Muy bien, vamos muy bien. No se abrió nada. Perfecto, vamos muy mal. Espera. Ya... ¡Ah! Ya se abrió. Guardando. Vale. Ahora parece que esto está como con energía, ¿no? A ver. ¡Ojo! ¡Ojo, lo hicimos! ¡Nos pasamos Poppy Playtime 3! Regalaron... Espérate, ¿cómo que regalaron 50 membresías? Un segundo, un segundo. ¡Ah! ¡What the fuck, Francisco! ¡Ni me di cuenta, hermano! ¡Qué miedo! Francisco, gracias por esas 50 suscripciones, membresías, como lo quieras llamar. Francisco Bernardoni acaba de regalar 50, güey. Es un montón. No tienen ni idea de cuánto es, ¿eh? Es mucho dinero. Pero bueno, muchas gracias, Francisco. De verdad, a los que les haya tocado la membresía, agradezcanle mucho a Francisco porque acaba de regalar 50, hermano. Ok. Concepción, Neblina, Ricardo, Animador. Bienvenidos, muchas gracias. David, gracias. Lizaycha, es de República Dominicana. Un saludo para los de República Dominicana, para los de México, para los de Ecuador, para los de Chile, para los de Uruguay, para Argentina, para Estados Unidos, para Canadá, España. No sé dónde me estén viendo. Pero bueno, si quieren pueden comentar la bandera de su país, ¿vale? Y bienvenidos, Daniel, Gaby, Luis, Serkan, Santiago, a los miembros del canal. Y Vanessa dice que te está viendo desde la escuela. Un saludo para tus compañeros de escuela y para ti, Vanessa. Un abrazo. Y también para Chicharito Gamer. Ok. Continuar. Somos los mejores, güey. Pasamos el juego, ¿ya vieron? Online. ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer, güey? ¡No mamen! ¡Háblenle a los de la Comisión Federal de Electricidad! ¡Sí pagué! ¡Sí pagué el recibo! ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! ¡No me digas! Ok. Te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. ¿Hogar Dulce Hogar? Y cuando estés dentro, encuentro el generador de respaldo. ¡Buena suerte! Ok. Tenemos que ir a donde estaba la estatua otra vez. Allá abajo. E ir a Hogar Dulce Hogar, ¿no? ¿Por qué se me acaba de poner todo negrote? ¿Hola? Yo quiero, dice... Argentina está por sus banderitas, ¿eh? Los quiero un montón. Vale. Solo hay que ir aquí. ¡Ay! Se puso todo bien oscuro, güey. Se puso todo bien feo. Ok. No tengo miedo. Soy todo un campeón. Pero voy a cerrar esta puerta. No porque tenga miedo, carnal. Es porque soy un macho que es precavido, ¿sabes? Vale. Entonces, la niña me va a dar una llave, ¿no? ¡Tíramela a la cara! ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Desgraciada! ¡Con cuidado! Es cierto. Muchas gracias. ¿Qué le pasaba? Eh, aquí tenemos otras teles. ¿No habrá un caseta aquí que no haya visto? Una película, ¿sí? Una gratis. Una peli gratis de Cuevana. No, no hay ninguna. Bueno, no pasa nada. Eh, ¿por dónde había venido? ¿Por dónde vine, güey? Ah, por aquí. Vale. ¿Cuál es hogar dulce hogar, hermano? ¿Cuál de estos es hogar dulce hogar? ¿No es el primero que estaba aquí? ¿El que vimos? ¿El que parece un circo? No, playhouse. ¿Cuál es hogar dulce hogar? Huggy, wuggy. Ya no me está gustando esto. Se está poniendo feo. ¿Es ahí? Juguetes. Juguetes. Creo que esta es la mansioncita del centro, ¿verdad? ¿Es aquí? Pues se puede abrir. ¿Hola? Es la casota. Ay, cabrón. Se está poniendo feo esta situación, güey. Lo bueno es que estas casas no están en Latinoamérica. Es demasiado dinero para un latinoamericano. Así que por aquí no me van a navajear. Ya me quitaron la cartera, chicos. ¡Venta mi cartera! Bueno, tenemos aquí una foto de una niña. ¿Esta será Oli? No sé. Pero me da miedo. Aquí hay otra niña. ¿Y aquí? ¿Otra niña? Son diferentes niños. Ah, son los niños que están jugando aquí, ¿no? ¡Qué bonita almohada, güey! ¿La venderán en la vida real? Me la quiero comprar. Me la quiero comprar. Todas sus donaciones irán para esta almohada, chicos. Vale, a ver. Un segundo saludo, donaciones. ¿Estoy usando tarjeta de llama? No, no hagas eso, neblina. O sea, gracias, pero no hagas eso. O sea, ojalá que sea mentira. Belu Rodríguez, gracias por venir. Bueno, si te da permiso ella, sí, ¿no? También puede que se te ha dado permiso. Saúl, bienvenido a los miembros. Sonia, gracias por tu oración. Belu, Mateo, Samuel, Sergio, bienvenidos. Carolina, Alenator, bienvenidos a los supermiembros. Te amo, Silio Gamer, gracias, Lancelot. Serkan, gracias por tu oración. Alenator, otra vez. Acabo de regalar una membresía, gracias. Sergio, Mario, Sonia, bienvenidos. Gracias, Lancelot, Alejandra. Alenator, otra vez. Y Luis. Y por último, Sonia, gracias por tu oración. Ok, sigamos. Ah, por cierto. Chicos, muy importante. Somos 55 mil en directo. Quiero ver 55 mil likes. ¿Quién no ha dejado su like? ¿Acaso no quieren ver más directos? En especial para cuando compre mi webcam. Deberían, deberían, ¿eh? Yo solo digo. Vale. Quiero ser youtuber como tú. Ay, qué bonito. Vale, pero debería dejar dejando su like, hermano. Somos un montón de personas. Deberían haber 55 mil likes ahí, ¿eh? Pero bueno. Los quiero un montón, los quiero un montón. Abrimos. Sí, uy, su madre. Ya morí, ¿verdad? Se me hace que voy a morir si entro ahí. Hola. Ay, güey. Este gas me va a poner bien loco, ¿verdad? Tiene pinta. ¡Ah! Ya me dejó bien loco. Bueno. Muy bien. No pasa nada. No es como que ya... No es como que nunca me haya intoxicado con algo. Digo que... A ver, un cortito rápido. J de Robor es por la donación. Santino, máster. Y, Adrián, bienvenido. Muchas gracias por los miembros y cercan. Un saludote. Gracias. Ok. ¡A la mano! ¿Por qué un pasillote, güey? No se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. Bueno. Si no puedo abrir puertas... Lo suyo sería correr hacia adelante, ¿no? Esto parece como que estoy... En un sueño, ¿no? Voy a morir. Uy, se está poniendo un tétrico esto. ¡Ay, mi culo! ¡Ay, no! Tragicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Youtuber mexicano, se puede abrir. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. ¿Cómo? En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. ¡En una bolsa! Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. ¡Ay, no! Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Ya no quiero escuchar eso. Mmm, estoy viendo... No veo nada. ¿What? Oigan, me está dando mucho miedo, güey. Soy bien miedoso. Ok. Tiene toda la pinta de que voy a morir, güey. No soy bueno en las persecuciones. Espero que nada venga por mí. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Me está empezando a dar miedo, güey. ¿Qué está pasando? Espérate. Seguro hay una puerta que se pueda abrir. ¿No? Elliot Ludwig fue un gran hombre. ¿O no? Uy, hermano. ¡Teléfono! El teléfono, teléfono hace rin rin. No veo nada, güey. Aquí. ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés, hermano! Vale. Antes de contestar... Hay muchas donaciones. Un segundo. Animadorza de allí, gracias por tu donación. Jimmy, gracias. Un leoncito, gracias por regalar un miembro. Hola, si no te veo desde los... Desde hace cuatro años, dice Mario. Gracias, Mario. Hola, si no te veo desde Uruguay. Gracias, Belu, por verme desde Uruguay. Este, un abrazo. Gracias. Vale. Está muy oscuro, ¿verdad? Pero ya le subí el brillo al máximo. Ya no puedo subirles más. Creo. A ver. Tienes que huir. ¿Cómo que tengo que huir? Oye, morra. ¿Podrías... ¿Podrías llamar ahora sí a la policía como te dije hace rato? Por favorcito. Debo correr. Debo ir a un momento para correr. Ay, ay, ay. No me está gustando esto. No me está gustando nada. No me gusta que las niñas demarquen y me digan que tengo que huir. Porque me da miedo y no quiero. ¿Hacia dónde debo de huir? No tengo idea. ¿Qué? Ay. ¿Para acá no? ¿Voy para allá? No me va a atacar para arriba, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, yo no, no, no! ¡No me gustan esos juegos! ¡No me gustan esos juegos! ¡Salta! 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 ¡Vamos rápido así saltando! ¡No veo nada! ¡Se ve re oscuro! ¡Si ustedes no ven nada menos yo, eh! Algo decía ahí. ¿Eh? ¿What? ¿What? Hay algo allá al fondo, ¿no? Ok. Vamos Silvio, no tengas miedo. ¡No tengo miedo! ¡No se preocupen! ¡Despierta! 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 ¿Cómo que despierta? ¡Despierta! 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 ¡Despierta tú! Voy a seguir al monstruo por aquí vía el catnap. Te aseguro es una trama para que vaya con él. Olvídelo, no se ve ni madres. ¡Despierta! ¡Estoy perdido! ¡Me tienes perdido! ¡Ey! ¡Despierta! En mi mente y corazón se formó un lío. ¿Por qué me puedo cantar reggaetón, hermano? ¡Despierta! 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 ¡No se preocupen! ¡Aquí nadie muere! ¡Aquí nadie muere, chavales! ¡Estoy atoradísimo! ¡Es que este! ¡Está súper oscuro todo! ¡Yo no veo nada! ¡Me hizo efecto el humo rojo! Bueno, al menos acá está más iluminado al fondo. ¡Me quiero despertar de este sueño! ¡Ay, mi cu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Al menos llegamos a otro lugar! ¡Y es que encima no traigo mi linterna, güey! ¡Ok! Les voy a contar un secreto. No es un secreto en realidad. Las televisiones así... ...me dan muchísimo, pero muchísimo miedo. Porque no sé si ustedes habrán visto la película de Laro, pero yo vi la película de Laro, que es una película de terror en la que si miras como... Hay como un cassette prohibido, como estos que te encuentran... Como este! Hay como unos cassettes prohibidos en la película de Laro. ¿No? Me estoy poniendo corre, güey, y en el chat tengo miedo. A ver, solo estoy diciendo esa anécdota. Pues, esa película me traumó mucho con las televisiones en estática. Y también, este... Eso y otros juegos de terror que he jugado. Happy and fun way was it done? Es como feliz y divertido... O sea, lo... ¿Qué? Como... Es que está como muy raro. Happy and fun. Es como feliz y divertido, ¿no? Eh... Pero es como... Why? Bueno. Tú me tienes perdido. Hola, mi amor. Saludos, empleados, y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. ¿Es la voz de Freezer? Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Ajá. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar. U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. O sea, uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Qué bonito. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Me sorprende demasiado que sea la voz de Freezer, hermano. Me tiene como guau. Soy muy fan de Dragon Ball Z. Para los que no sepan, Freezer es como un enemigo de Goku. Vale, rápido, donaciones. David Aguilar, gracias por tu donación. Sonia, también gracias. Te quiero mucho, les mido, lo tengo. Tu libro. ¡Ay, qué genial que tengas mi libro! Por cierto, vieron que saqué un segundo libro. Se llama Silvio Gamer y la Isla del Oro. Este, un leoncito, gracias. Isabel, bienvenida. Antbel, bienvenido. Rey Slime dice, ¿puedo ser parte de la pandilla por tu cumpleaños? Pregúntale a los chicos y si ellos dicen que sí, pues va. Miguel Ángel, bienvenido. Adrián, Miguel, Cristi y Luis, gracias por unirse y por tu donación, Luis. Ok, vamos a seguir. ¿Por qué todos dicen que corra? Regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia. ¡Oh, la madre! Descendiendo a la oscuridad y al polvo. Le cambió la cara al Huggy, güey. Descubriendo que todo lo que te espera son olores incompletos. ¡Se está moviendo solo mi cámara! ¡Güey, yo volteo y se voltea solo! ¡Volteó el mouse, se voltea solo! ¡Ansioso de poder encontrarte! Ya me quiero ir. ¡No me dejan voltear! ¡Ah! ¡Me tengo miedo! La boca llena de dientes, carne y plástico. Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. Aunque es algo relajante su voz de ese güey. No te darán el tiempo para descubrir tu lugar. ¡Qué loco! No puedo voltear para otro lado. Que dejaste un mundo que ahora es suyo. ¿De quién? Bienvenido a casa. ¡Ay, no! ¡Si es como la del aro, carnal! ¡Ay, ay! ¡Oh, no, morimos! ¡Ah, no! ¡Se está abriendo! ¡Ah! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Ni madres! ¡Ni madres, culo! ¡Yo sé parkour! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Padre viejo que estás en el cielo! ¡Sortificado! ¡Santo! ¡Yo sé dónde está Kissy Missy! ¡Te la presento! ¡No me hagas nada, güey! ¡Te amo! ¿Morimos? ¿Morimos? ¡Ah, no! ¡No morimos! ¡Era un sueño, verdad! ¡Ah, entonces no cuenta como muerte! ¡Vale! Todavía no les regalo las 10 suscripciones, ¿no? Todos los miembros todavía. O sea, tenía que pasar eso, ¿no? Porque es un sueño de a huevo. Y ya estamos en otra zona. Entonces sí está bien. Ok. Vale. Gracias, Lancelot, por tu membresía. Luis dice, ya tengo los dos. Muchas gracias, Luis. SilvioGamerFan. Y a Sonia, gracias. Ok, continuemos entonces. ¿Qué dice? La hora de la diversión. Ok. No se abre esta puerta. ¡Eh! ¡Aquí hay un... ¡Aquí está una Mommy Longlegs chiquita, güey! Vale, al menos... Al menos estamos bien. No pasa nada. Ya tengo la lanterna y las manos. Lo cual me relaja mucho, güey. ¡Eh! ¡Mira! ¡Aquí está el Daddy Longlegs! No me dice nada el carnal. Esto no se abre. ¡Eh! Este es un trozo de cadáver de... Del PJ Pug. Eh... Ese, güey. ¡Uh! Acá hay un hoyo. Se me hace que tendré que tirarme ahí, güey. ¿Y este carnal quién es? A ver, ¿este dice algo? No dice nada, Mommy Longlegs. Veo unos cables que tienen que... Algo será importante ahí, ¿no? ¿Los cables? No tengo idea. Ok. Muchas fotos de niños. Creo que me tengo que tirar. Creo que... Ah, espérate. ¿Por aquí no intenté abrir? No. Pues creo que sí me debo que tirar. Hay una máscara ahí. ¿La puedo agarrar? ¡Ay, mira! ¡Sí! F para equipar la máscara. Soy Batman. Vale. Creo que esta máscara puede que sea para el gas. Ah, sí. Sí, sí. Tiene sentido. Y por aquí... No hay nada. Acá hay un carrito. ¿Qué hago con el carro? ¡Eh! Hay una persona ahí como de Lego, güey. ¿Puedo agarrarte? ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Oh! Me pongo la máscara. Oye, qué cool. Hay un hoyo arriba. ¿Me van a matar por ahí? ¿Qué? Estoy perdido. Algo tengo que hacer aquí, ¿no? ¡Ay! Me quité la máscara y de repente no vi nada. Tengo que subir allá, supongo, ¿no? ¿No hay donde me pueda agarrar? ¿Qué debo hacer aquí, güey? ¿Puedo cerrar esto? Estoy perdido. ¿Qué hago? ¿En el piso hay algo? ¡Ah! ¡Hay una para saltar, güey! ¿Ya me la puedo quitar? No me gusta la máscara. Vale, es que con la máscara se ve muy poquito, güey. Te tapa toda la visión. Aquí volvemos a donde estábamos. Pero aquí hay un hoyo. Ok. Vamos a jalar esta cosa. Se está poniendo feo esto, ¿verdad? ¡Haggy-haggy! O sea, así se abre. ¿Carnal? Adiós. Yo no voy por ahí. Ok. Vámonos mejor por acá, ¿no? Mira aquí. Vámonos de aquí, hermanos, ¿eh? Mejor este lugar. Si sale Joy Boy otra vez de esta televisión, me voy a enojar, güey. ¿Dónde está la... ¿Dónde está el cassette que debo meter ahí? ¿Hola? ¿No hay casetcito? No lo veo, güey. No veo el cassette de aquí. ¿Estará por acá tirado? Aquí está la tele. Pues no lo veo. Si ustedes lo ven, ahí me dicen, güey. Pero pues no, no lo veo. Quería poner el cassette aquí. Quería que nos echáramos una linda película, pero bueno. Siento que estoy bien ciego y van a decir... ¡Silvio, está ahí a un lado! Pero pues yo como... Bro, no la veo. Veo libretas. Allá arriba no veo nada. Allá tampoco veo nada. Creo que no está aquí, ¿eh? Creo que no está. No puedo hacer nada aquí, güey. O sea, parece un cuarto importante. Ah, ¿por acá? No puedo entrar aquí. ¡Ah, ya la agarré, güey! A ver. Vamos a ver una peli, chavales. El sujeto está estable. Designado 1, 3, 2, 2. Abnormalidades neuronales claras detectadas en su... Hay una cama ahí. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de Hogar Dulce Hogar antes de apagar las luces para probarlo. ¿Qué le haces a mi amigo? Eh, ¿qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevaste? Él... Sí. Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. Queremos que se mejore. Ajá. Pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Esa voz parece la de la niña, ¿no? No, sí será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela. Aprendimos y dormimos cuando lo necesitábamos. Como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos. ¡Bú! Ay, ¿te imaginas que había alguien detrás de mí? Ok. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo, tu amigo estará bien. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. Vale, ya vemos la película. ¿Qué les pareció esta peli? ¿Es la voz de Oli? ¿Sí, verdad? A ver, ¿qué dice rápido el chat? Así, fácil. Láncelos, gracias por tu donation. Saludo para Antu, para Allen. ¿Me regalas una sub por mi cumple? Pues, si te cae una, por suerte, sí, Rey Slime. Lo intento. Mi Naruto, gracias por irte a los miembros. Silvio, no deciles esto. Pero me puedes mandar un saludo con mi nombre completo. Te quiero mucho. Hola, Ignacio Olmos. Un saludo. Cristi, Bárbara. Gracias por tu oración. Sonia, bienvenida. Gracias. Estoy yendo de acá para allá. Con el celular. Para no perderme nada. Nadita, dice. Soy argentina y te veo hace más de cuatro años. Muchas gracias, Martu. Un abrazote. Un abrazote. Y espero no te pierdas nada. Dante, gracias por irte a los miembros. Y Goji2024 dice. Hola, Silvio. Saludame, te quiero. Me gustan mucho tus videos. Goji2024. Muchas gracias, hermano, por tus 100 pesotes. Un abrazo, bro. Un abrazote para ti. Y para toda la gente que está en el directo. Estoy de vez en cuando volteando al chat para ver sus comentarios, ¿vale? Pero trato de no spoilearme, ¿ok? O traten de no spoilearme. A menos que me atore mucho, ayúdenme, ¿ok? Si me atoro. Pero no en el baño. O sea, si me atoro en plan en el juego, ¿verdad? Ahora, tengo miedo. Tengo miedo porque el catnap estaba por aquí. Y seguro me va a querer matar. ¿What? ¿Y esos candados? Catnap estaba por acá. Hay un hoyo ahí. Me da miedo. Pero bueno, voy. Tengo que ir por acá. No pasa nada, chicos. No se preocupen. Catnap es muy buen pedo. Necesitamos una pila. Necesitamos otra pila más. Para esto. Una pila más. Seguro ahorita me van a asustar horrible, ¿verdad? Porque eso tiene pinta. Tiene una pintota de que ahorita me van a asustar horrible el catnap ese. ¿Puedo ir para arriba o no? Parece que tengo que ir para allá de a huevo. Y este hoyo en el techo no me gusta. ¿Hay pila por aquí? ¿Pilita? Con cuidado, Silvio. Pues estoy teniendo cuidado. Nada más que no encuentro nada. ¿Hola? ¿Cómo tal? ¿Tale? ¿Bú? Nah, yo creo que el catnap es buen pedo, ¿no? ¿No me va a matar? Hola. ¿Cómo andamos? Estoy un poquito nervioso. ¡Ah! Ok. Tengo una pila. ¿Me tiro por acá? ¿O me regreso? A ver, me voy a tirar por acá porque parece el camino planeado. Debo subir. Ok. ¡Ay! Aquí está Kissimissi. ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? En el anterior juego, yo, yo soy tu amigo. ¡Princesa! ¡Mírame! Aquí estoy. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué hace mi novia? ¿Qué estás viendo? ¡Ay! Está viendo la foto de una niña. ¡Ay! A lo mejor quería mucho a esa niña. ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Frijol! ¡Ay! ¡Lia! ¡Bienvenida a la familia! Un abrazote para ti. Un besote. ¡Gracias, eh! Y Miguel, también gracias por irte a los miembros. Eh... Digo, por la donación. LBF Terror. Miguel Ángel. Y Skitter. Gracias por sus donaciones, ¿vale? Ok. Estoy viendo a Kissimissi sucediendo la foto de una niña, pero no puedo interactuar con ella. O sea, con Kissimissi. Creo que no puedo hacer nada, ¿no? Pero pobrecita. Está toda como sad, güey. Creo que ha de ser una niña que estaba con ella. A lo mejor es Oli la de las fotos. O a lo mejor está triste por Oli. No sé. Vale. Voy a agarrar la pila. Y me voy a ir. Kissi, ahí me ayudas, ¿va? Es que el catnap está por acá. Por aquí no era. Aquí. Vale. La pila va acá. Ah, se abrió esta puerta. Menos mal. Ay, vale. Subimos sin miedo, ¿vale? Ok. Silvio, cuidado. ¿Esto se abre? ¿Por qué tengo que tener cuidado? Me da miedo. Un coche. ¡Ataca! Ok. ¡Ay, qué pedo! Ok. ¿A dónde tenemos que ir? ¡No tengo idea! ¿Algún lado será? A ver, por acá no hay nada. Por aquí. ¡Ay, mira! Hay una pila ahí. Y se puso una música rara. Hola, soy Piggy Piggy. ¡A comer! ¡A comer! ¡Carne asada! ¡Ay, qué rico! Espérate. ¿Eres una cerdita y comes carne asada? Pollo a la parrilla. ¡Riquísimo! Ah, pollo a la parrilla. Vale. ¿Elefante chamuscado? ¿Elefante chamuscado? ¿No había un elefante en tu grupo de amigos? ¿Unicornio al vapor? ¿Unicornio despellejado? Sigo con hambre. ¡Hey! ¡Hola! Soy Piggy Piggy. ¡A carne! Pollo a la parrilla. ¡Elefante chamuscado! ¡Unicornio! Sigo con hambre. ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? ¡No! ¡Ok! Creo que debo entrar a esa habitación, pero... Hay un oso ahí. Con una pila. No puedo pasar por acá. ¡Hola! Ok, estoy nervioso, chicos. No se lo voy a negar. Pero bueno. Eh... Voy a agarrar energía. Con la otra mano era, ¿verdad? Eh, acá hay una tele. Eh, debe haber un cassette por aquí. ¿Dónde habrá...? ¿Dónde hay cassette? ¿Dónde hay cassette? ¿Dónde hay cassette, hermano? Si alguien sabe, que me lo diga. ¿Debajo de la tele? No. ¿Dónde está el cassette de esto? ¿Dónde está? Quiero ver mi película, güey. No encuentro el cassette. No lo veo, no lo veo, no lo veo. A ver si no veo los comentarios. A ver si alguien dice dónde está el cassette para ayudarme. En el estante. ¿En el estante? Está oculto. ¿Me lo juras? Ah, mira. Aquí arriba... Aquí arriba puedo usar... ¡Ah! Este. Muchas gracias. No alcanzé a ver quién era, pero muchas gracias. A ver, vamos a ver la peliculita. A lo mejor esta sí es Shrek. Ay, cabrón, es una niña. Claro, nunca se perdería en eso. ¿Quién es, señorita Brooks? ¿Quién se fue? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué le está pasando? Esta semana, el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. ¿Tengo un liedito? ¡Sí, sí, sí! Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam. ¿Listo? Ok. Amigo. Uno, dos, tres. ¡Adiós, Sam! ¡Adiós, Sam! ¿Por qué se despedían de Sam? Se murió Sam. Ya entendí por qué se despedían. Ah, vale. Ok. Kevin, gracias. Bienvenido a los miembros del canal. Capi, bienvenida o bienvenido. Creo que es bienvenido. No sé. Cuidado con la maestra. ¿Cuál maestra? Yo no voy a la escuela. Pero gracias, Ángel. Miguel Ángel. Este quiere decir que gracias por tu donación. Jonah y Diego, bienvenidos. Ok. Recuerden que cuando muera voy a regalar suscripciones. Bueno, mi embresía es el canal. Ok. Vale, al menos por aquí está todo tranquilito de momento y no encontramos nada raro. Me tranquilizo. Oh, oh. Creo que tenía que usar la energía que llevaba en la mano, ¿verdad? Creo que la cagué. Mira, ahí está ese güey. ¿Puedo agarrar la pila desde aquí? ¿Puedo agarrar la pila desde aquí? Creo que no. Mi mano no pasa. Hay una barrera invisible. Ok. Tengo un poquito de miedo. Creo que... A ver, aquí está la batería. Ah, aquí hay un hoyo en la pared. Espérense, espérense. Agárrate, güey. Se abrió esta puerta. Y hay otra aquí. Entonces, ¿por allá? Otra vez. Perfecto. Perfecto. Vamos muy bien. Ay, cabrón. Esa cosa me da miedito. ¿Cómo andamos, señor oso? Voy a agarrar la pila que tiene en su espalda. Ah, graciosito, ¿verdad? Te giras hacia donde yo me gire, ¿verdad? ¡Muere! Ok. Parece que... Que no puedo ponerme en su espalda. ¿No te hace cosquillas esto? Si le tapo los ojos... No. Ok. Por acá hay algo. Mira. ¡Eso! Adiós. Espérate, había un camino allá, ¿no? Aquí de este lado. Ahí. No, aquí no. Me han mido los hoyos estos porque siento que va a atacar catnap. Esta habitación trae algo importante. ¿Estas rejillas serán para escapar de catnap o serán para nada más decorar? Para darme miedo. Porque hay una bajada aquí, güey. Aquí hay batería. Bueno, aquí hay energía en la pared. A ver. Pero ahorita de nada me sirve esto, ¿verdad? Tal vez... A ver. Tal vez, tal vez... Hay que ir hacia allá... Y robarle la batería al gato, ¿no? A lo mejor desde acá no me ve. Creo. Hola. Aquí no hay... Aquí hay algo, ¿no? No hay nada. Tengo miedito. Saca la cartera. Ya voy, ya voy, caramba. No te preocupes. ¿Y acá? Acá hay un hoyito. Puerta cerrada. Puerta cer... Puerta abierta. No hay nada. No hay nada. ¡Ah! ¡Ah! De aquí abajo y enciendo esto. Ya tengo una puerta, güey. Y acá no hay tu energía. Aquí hay... Ok. ¿Ahora cómo vuelvo? Sin morir, claro. ¿Será que puedo subir a las... A la alcantarilla? No, ¿verdad? Lo dudo mucho. Ah, pero acá tenía luz. Tengo que dejar la energía ahí. ¡Ah! ¡Se apaga! ¿Dónde estaba la energía? ¿Era acá? Era aquí, era aquí. Voy a cerrar esta puerta para no confundirme. Agarramos luz. Y corremos. No me da tiempo de... Eso no me da tiempo, ¿no? ¿O sí? Estoy un poquito perdido. Ah, pero si abro esta puerta... Sí podría, creo. A ver. ¡Eso! ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡Me cagué! Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. ¡Ataca, pinche coche! ¡Me cagué! ¡Graciositos! Yo corro. ¡Hola! Estoy bien. Gracias por preocuparse por mí. Me cagué horrible, güey. Vale. Supongo que se abrió esta zona, ¿verdad? Porque no habíamos venido por acá. ¡Buenas! Tengo miedito. Tengo miedito. ¿Qué hay acá? ¿Un teléfono? ¡Hola! ¡Una pila! Esto puede servirme. Y ahora me devuelvo, supongo. Con la pila, ¿no? Que no recuerdo para dónde va la pila. ¡Ah, mira! Si va a salir algo de ahí, me voy a esconder. ¡Ah, vale! Tengo un poquito de miedo. Pero no hay pedo. Creo que para acá no es. ¿A dónde debo llevar esta batería, güey? ¿De regreso? Ah. ¿Aquí? ¿Necesito otras baterías ahora? ¿Sí? ¡Ah, es verdad! Que habían como dos cables grandes. Entonces ahora necesito otra batería. ¿Pero dónde está la última? ¡Ah, la trae el oso, ¿verdad? Entonces ahora debo subir allá arriba otra vez. Ya tengo el oso. ¡No! Me cerró. A ver. Creo que era por aquí. A ver. Aquí agarraba la energía, ¿no? Pero aquí estaba cerrado. ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! Ahora es para acá. Vale. Ponemos la batería. Y le damos. ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos, mamá! ¡Por fin! ¡Ya no quiero estar en este lugar! ¡Adiósito! Vale. ¡Ay, no! Me puso tenso, güey. Pero bueno, estoy bien. Hemos salido. Bueno. Más o menos, ¿no? O sea, no hemos salido del todo. Pero igual, ya estamos en una zona más bonita. No me gusta esa mansión. Siento que cualquier cosa me va a salir. Y la gente que dice que voy a morir, cállense. Cállense. ¿Usar torreta? No puede. No hace nada la... Apunta la torreta al polo de energía y tira de la palanca. ¿Y cuál es la palanca? Esta. Vale, 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 vale. Así no era. Entonces, apunto ahí. Y esto... Lo debo girar hacia allá. Listo. ¡Ataca! Vale. Silvio no muerto. Imposible. ¿A poco ya debe haber muerto? A ver. Giramos ahí. ¿Y esto para dónde? Esto está muy alto, güey. A ver. ¡Ah! Es que claro, usamos este güey. Que este güey le dé ahí. A ver. ¿No puedo bajar esto? ¡Ah! ¿Por acá arriba? Mira, aquí hay algo. Pero esto no puedo moverlo. ¿Puedo hacer parkour y llegar? ¡Casi, güey! ¡Casi llego! ¿Lo intento una vez más? Creo que sí puedo llegar, eh. Si hacemos... Si glitcheamos el juego... Empezaba a bugear toda la partida, hermano. No, sí se puede, eh. A ver qué dice el chat. ¿Quieren ver cómo sí se puede? Miren esto. No, hombre. Es que soy una cosa bien bárbara, güey. ¿Y de qué me sirvió venir aquí? De nada, por lo que veo. Pero, entonces, ¿para qué? ¿Qué hago acá? ¡Sospechoso! Para allá, para allá, para allá, para allá. No apunta nada. ¡Ah! ¿Ahí? Ahí tiene que llegar. Pero... A ver, tú cálmate, güey. Tú cálmate, ya. Ok. ¡Ah! Tenía que bajar la puerta amarilla nada más, güey. Vale. ¡Ataca, güey! No le alcanzo. Ahí está. ¿Y qué abrí, güey? Algo estoy haciendo bien, creo. A ver. ¿Qué? Estoy perdidísimo. Disparamos. Esa puerta ya se abre. No. ¡Ah! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahora jalo esto. Lo dejo jalado. Levantamos esto. ¡Ahí está, hermano! Vale. Y ahora... Para acá. Está poniendo feo este lugar cada vez más. Hola. Me tienes perdido. Oigan, ¿cuánto llevamos...? Llevo... Llevo... Ya llevamos más de una hora y media en directo. Y siento que... Que no ha avanzado nada, bro. Está muy largo el juego, ¿verdad? Es como está... O sea, muchos de ustedes están diciendo que está largo. Es un elevador. Ok. Vale. Mientras no hayan persecuciones, güey, yo estoy bien con eso. Las persecuciones me dan mucho miedo. No hay nada. Hola. ¿Cuándo voy a poder salir de la... De estas horas, chicos? Porque no me... ¡Ah! ¡Un sueño! ¿O qué pasó? Hola, YouTube. Lo mínimo que dura son tres horas. Está diciendo la gente. ¡Qué loco! A ver. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Qué bueno! Salimos. ¡Ay, qué buena onda! Pues bueno, recuerden. Cuando moramos voy a regalar... O sea, no he muerto en el juego todavía. Cuando moramos voy a regalar. ¡No mames! Es hui 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 hui. Es azul. Valió pene. Adiós. Hola, Poppy. ¡Ah! Es que sin Missy... Tiene las pestañitas. ¡Tenimos aquí ayudar! Hola. Del lugar la pone tensa. Ay, cosita. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Te hallamos gracias a su ayuda. Ok. Hola. Parece que el tren nos pasó factura. Ajá. Te mereces una explicación. Gracias. Está rara aquí sin Missy, ¿no? Nosotras estaremos bien. ¿Y esto? Hay pasto falso aquí. ¡Qué bonito! Hay un camino secreto por acá. Voy con ustedes. No me van a dejar solo, ¿verdad? Ay, cosita. Gracias. ¿Esa morra me recuerda a Chucky? ¿Discípulos? ¿Prototipo? ¿Quién es el prototipo? ¿Honores? ¿De qué o qué? ¿A quién mato? ¿A quién le robo la carta? Se me va a perder la luz. ¡Ah! ¡A huevo! ¡Tenemos luz! Espérate, me quiero subir aquí al borde. No puedo. ¡No puedo subirme al borde! Bueno, sí intento. ¿Y ahora? ¿Me voy? Ah, bueno. Gracias. El prototipo ya sabe que vamos a llegar. El prototipo ya sabe que vamos a llegar. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. Déjame ayudarte a matarlo. ¿Qué? Bueno. Déjame ayudarte a salvar a todos. Todos te vimos. Gracias. Lo capaz que eres. Mataste a Kagi. Mataste a Mami. Me liberaste. Ajá. Tú eres perfecto para esto. Ay, ya basta, basta. Me sonrojas. ¿Cantap se acerca? ¿Cómo? El último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. ¿Cómo que Kantap se acerca, bro? Oli te llamará. Bueno, voy con ustedes. No me digas que aquí me bajo y ustedes se van, ¿verdad? ¡Malditas! ¡Malditos monstruos! ¡Lo sabía! ¡Desgraciados! ¡Me traicionaron! Ay, mi iPhone. Oye, oye. Soy yo de vuelta. Parece que Poppy ya te explicó todo. Y también activó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. ¡Adiós! Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. ¡Ay! Mira cómo me está diciendo adiós la Kissy Missy. Ya se va. Pero pues, bueno, da igual. ¡Ay! ¿Qué me dijo la chica? Un cable y no sé qué estatua, ¿verdad? Vale, vale las donaciones rapidísimo. Sonia, gracias. SD, gracias. Ángel. SD, guibajo 304. Muchas gracias, hermano. Oriana Rocha. Dios, es que se me da miedo que me pasen las donaciones y no los salude. Sonia, Christy, Diego, Ian, Lía dice, saluda. Hola, Dionisio. Tengo todos los libros. Soy Reni, soy súper feliz. Hola, Reni. Muchas gracias. Fenichi. Bienvenido a los frijolitos legendarios. Un abrazote, bro. Tony, Bapo. Gracias por tu donación. Ghost, Tony, Mr. End. Tony, otra vez. Y Teddy, muchas gracias. Y por último, gracias por tus 20 pesos, Fer. Que dice, hola, este es mi primer mensaje que envío. ¡Qué buena onda! Bienvenido. Vale, ok. La chica dijo algo de un cable. Entonces, algo haremos con un cable, ¿no? Acá hay un cable. ¿Es esto? Dog Day. ¡Ay, cabrón! Yo dije, ya me secuestraron. Pero no, le di yo sin querer. Dice, este es Dog Day. El soleado, bueno. Soleado fuerte y determinado líder de los critters. Que son como las criaturas sonrientes, ¿no? Todos confían en él. Para encontrar el lado brilloso, el lado bueno de las situaciones. Y para tener una palabra amigable. Ajá. Para que te inspire. Ajá. Mientras, bueno, para que te alegre o te mejore cuando te sientes mal. Ajá. Él siempre va a mantener a sus amigos andando. No importa qué suceda. Ok. Dog Day dice... ¡Atrapa! ¿A quién? Dog Day dice... ¡Atrapa! ¿A quién? ¿A qué? Dog Day dice... ¡Atrapa! ¡Esta! ¿Qué le he pasado? Vale. Ok. La niña decía algo de un cable, güey. ¿Tengo que ir para acá? Guardando. Esto se ve interesante. No me acuerdo qué dijo. ¿Me vas a soltar una llave? ¿O algo? ¿O algo? ¿Alguien me puede decir qué hay que hacer ahora? Porque no escuché qué dijo la niña. No la pelé, la verdad. No me tira nada. ¡Ay, cabrón! Otra de espante con la maldita máscara, güey. Es que le di hoy a la tecla. ¿Qué dice? Hogar 2 Hogar Online. Domo Celestial Online. Oficinas, casa de juegos y escuela. Ah. ¿Algo será con esto? La casa. Ah, la casa otra vez. Ok. La gente dice que vaya a la casa. Vale. Hogar, dulce hogar. ¿Dónde estás? Está ahí, ¿verdad? Esa es la casa. ¿Será este cable? Está cortado. A ver. Aquí estamos en hogar, dulce hogar. Tengo que entrar otra vez a la casa. No quiero, güey. ¿Es aquí? ¡Oh! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ja, ja! Vale. Entonces, esto debo llevarlo a la estatua, ¿no? Abajo. Acá. ¿O es por aquí? ¿Tal vez aquí? Esto tiene pinta de ir acá adentro, ¿no? En las cosas que les dije que parecían... ¡Este no se abre! ¿Tal vez es del otro lado? Acá. Vale, y esto lo conectamos en esta zona, ¿no? ¡Score home, sweet home! ¡Increíble! ¡Mira eso! ¡Qué largo está el pinche cable! ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Es por la llave. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. Ok. Pero, ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. ¿La casa? Creo que la mejor opción sería la escuela. Catnap suele dejar ese lugar en paz. La escuela. Ya te mando la llave. Ya me tiraste la llave, ¿no? Ah, sí, aquí la traigo. Ok, parece que tenemos que ir ahora a la escuela. No me gusta eso, ¿eh? De por sí en la escuela yo era muy malo. Yo no terminé los estudios. Bueno, la escuela, la primaria, la secundaria, sí. Y la prepa también. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la escuela de aquí? La que tiene pinta de escuela, ¿no? Esa de allá. Pues ni Pepe. ¿Por qué todos en el chat dicen la maestra? ¿Hay una maestra mala? Chale, güey. Bueno. Esta no es la escuela. ¡Ay, saca, saca, saca! ¡Ay, güey! No manches. Sí se ve como medio fea, ¿eh? Todas las escuelas. A ver, abrimos. ¡Hola! ¿Hay algo? No. Ok, solo debo conseguir un cable, ¿no? Para encender esto. ¡Ay, se puso todo negro! ¿Creen que muera en este nivel o como se llame? Ok, tienes que ser veloz. ¿Cómo? Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. ¿Cómo que hay alguien más? No es tu... ¡Ah! Mi oído. Ok. Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Ay, tiene una voz bonita. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. ¿Cómo abro esto? Me tiene perdido. ¡What the fuck! Acabo de ver pasar a una señora ahí como... Tiesa. ¡Esto es una pila! ¡Tengo una pila! Ok. Supongo que la pila va acá, ¿no? Igual le falta otra pila, güey. ¿Dónde va a estar la otra pila? O sea, hay una pila ahí que no puedo agarrar. ¿Puedo pasar por aquí abajo? Ah, mira, sí. No pasa nada. La maestra seguro es buen pedo. ¡Espera! ¡Te reconozco! ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¡Soy sirio! ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Bien, muy amable. ¡Vivo! ¿Vivo? ¿Sí? Barbie. Barbie. Barbie dice que buscas a los trabajadores. ¿Quién es Barbie? A CapNap no le gustaría eso. Mejor vete. ¿Mejor vete? Por tu bienestar. ¿Por tu bienestar? Pues no suena tan mal a la maestra, ¿eh? No encuentro la pila que me falta, chicos. En el techo. ¿Podría ser en el techo la pila? ¿Aquí arriba, tal vez? ¡Oh! ¡Qué bueno que soy! ¡Soy el mejor! ¡Naito! Bienvenido a los frijolitos. ¡Te amo! Te ha mordido un perro. A ver. No me quiero caer ahí. ¿Qué tal si no puedo volver? Bueno, da igual. Da igual. ¿Y ahora alguien me dice cómo salgo de aquí? Ah. Olvídalo. Ahí está. Perfecto. Gracias. Soy... Lian por regalar este... ¿Soy Ian? Sí, soy Ian por regalar una embresía. Vale. Le damos acá. Agarramos energía. Y la tenemos que meter acá, ¿no? La energía esta. Vale. ¡Una tele! Vale. ¿Dónde está la película? ¿Dónde está mi peli? ¿Dónde está mi peli? Vamos a ver una peliculita. No la veo. A ver... ¿Es esa? No la veo. ¿De qué color es? ¿Dónde está mi cassette? ¿Está aquí escondido? ¿Está por aquí? Tony, gracias por regalar una suscripción. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, voy a leer el chat. ¿Dónde es que está la... El casetcito para mi película, güey? ¿Alguien sabe? ¿Ya te encontró? ¿Cómo que me encontró? ¿Quién me encontró, carnal? ¿Será que está aquí el caset? Acá atrásito. Porque no lo veo. Esta es la más difícil. Corre. Te amamos, Silvio. En los casilleros antes de entrar. ¿Estos? No se ve nada. ¿Acá? Yo no veo nada aquí en los casilleros, ¿eh? Bueno, no se abren. Atrás, antes de entrar. ¡Ah, estos! ¡Ah, vale! Gracias, perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias, gracias. Ok, vamos a ver la peli. A ver qué sale. Ahora sale la de Shrek. Ojalá sale la de Shrek 2. ¿Y los niños? ¡Eh, what the fuck! Gracias, Ian, por esas cinco membresías regaladas, bro. Un abrazote. Y Lautaro, bienvenido. Y... Alguien le cancelaron su mensaje y me donó 10 pesos, pero ya no me sale quién era. Chale, pobrecito. Tony, gracias por tu membresía. Por favor, dime dónde están... ¿Dónde están quién? ¿En el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Qué? ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! ¿Está hablando con ella misma? Y eso fue todo. No me dijo nada más. Seguro porque sabía que los mataría a todos. Ok. Vale. Ok. No, normal. Eh, que dice Gracias Teddy por regalar una suscripción Un abrazo y bienvenido Ignacio Vale Sigo, mientras no me persiga nadie Ni nada, todo estoy bien Acá va una pila Ahí parece que hay algo, ¿no? Por aquí, por allá Acá hay algo que brilla amarillo Creo que no es nada, ¿no? Vale Está cerrada esta puerta Y no hay nada por aquí Ok, ni pedo Entonces por aquí enfrente Aquí es donde venimos Me perdí Una puerta Aquí necesito energía ¿Puedo saltarme esto? No, no puedo Necesito una batería, güey Nosotros venimos de allá Tengo que darle energía a esto Aquí tiene que haber una pila que no vi Es que luego estoy bien baboso, güey No veo Pero no veo nada aquí Como pila En el techo No Estoy perdido Eres el mejor, gracias Ah, aquí Vale, vale, vale Veo que a este juego le gusta poner cosas en el techo No se preocupen Yo soy un experto Tengo cuidado con todo Tengo miedo Vale Vamos a ver qué tal Esto se va a romper Hija de tu madre, güey Es como un animatrónico, ¿no? ¿Por cómo se mueve? Ay, no A ver No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? No, la verdad es que no En ese aspecto eres como el resto de los humanos Me pregunto si también gritas de dolor como ellos Creo que grito peor Muy pronto lo sabré ¿Cómo? ¿Escucharon qué cómica es? Mira, aquí está la teacher ¡Ay, está bonita! Hola, estudiantes Búsquenos a mis hermanas y a mí Para aprender cosas de todas las materias Presiona mi botón para aprender de anatomía ¿Sabían que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros Ajá El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo del oído Pero, si se daña, podrías perder la audición ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases Hola, estudiantes Ok Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de... Ay, que agarré Agarré una nota Pero... Mostrar descripción Mis entrañas rugen de hambre No puedo pensar en otra cosa más que en comida Apenas tengo fuerzas para levantarme del piso Pero Barbie me habla Ella me da fuerzas Descubrí que... Si me quedo quieto, completamente quieto Todos pensarán que estoy muerto Pincho dice que quito comer Y que los demás maestros nunca deben verme llegar Lo que sea con tal de callar los rugidos ¿Esto es una pista? Dice... Dice... Si me quedo quieto Completamente quieto Todos pensarán que estoy muerto Todas las materias Presiona mi botón para aprender de anatomía Ok A lo mejor es una pista Para algún enemigo Ahora te debemos cuidar con la maestra Córrele Aprendiendo con Silvio Que dices... Esa es la profesora ¿Por qué no subes Free Fire? No se me antoja ahorita Y en el otro canal En el otro canal van a haber más directos pronto Vale Tenemos energía aquí Y tenemos... Ay, no veo nada ¿Cómo es aquí? Tengo que lanzar un rayito, ¿no? ¿De acá para allá? No ¿Qué hago aquí? Estoy bien perdido Cerrado Ajá Acá hay un cable ¿Tienes una nota? Sí Ah, esta otra ¿Cómo cambio esta? ¿Esta de aquí? ¿Qué es? Lo lamento tenía que comer Tenía que sobrevivir Me los comí Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Ok Ten cuidado Con la maestra ¿Por qué todos hablan de la maestra? Con la mano azul Ah No Creo que esto está mal ¿Será que debo echárselo ahí? No ¿Esto es como los de las pilas? Oh Es una pila vieja Güey Es que no la ubicaba Ya, ahí está ¿Qué? ¡Ah! ¿Hola? Oh, eso es mío Hola Ah 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 Hija de tu madre Ya te entendí Yo jugué Lethal Company Yo jugué Lethal Company ¡Hay una igualito a ti! Ah Cabroncita ¿Te crees graciosa? ¡Ah! ¡Corran! Graciosita ¿Verdad? Desgraciada Dios mío Quédate allá Maldita La perdí ¡La perdí! Estoy viendo Maldita Ok Vale Ahí no se mueve la maldita ¡Ay! La dejé de ver un segundo, bro Quería cambiar de mano Ahí la estoy viendo, ahí la estoy viendo ¡Ahí te estoy viendo, maldita! ¡Ay! Aquí tengo que poner electricidad Hablando claro Tengo un problema Están algoncitas, ¿eh? ¡El güey! Ok 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 Te estoy viendo, canija Te estoy viendo, canijita Graciosa Graciosita, graciosita Ok Hola, cabrona Te estoy viendo, te estoy viendo ¡Bien! 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 Ok Ok Date quieta, morra ¿Está cerrado? Ok ¡Chup! Adiós Estoy viendo Ok Estoy viendo, estoy viendo Tranquila, tranquila, tranquila No me mates aún No tienes permiso, ¿ok? ¿Dónde viene? ¡Ay, se viene por acá adentro! Ok, debo traer energía ahí Creo que debo entrar a esta habitación en la que está ella, ¿no? Ok Estoy tenso, estoy tenso, estoy tenso Pero no muerto Tengo un poquito de miedo ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando, maldita! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando! Estoy viendo Sigo viendo ¡Ya no te veo! ¡Ay, qué fea estás! ¡Dios mío! ¿Dónde viene? ¡No la veo! ¡Aquí! ¡Aquí no me puedo atacar! ¡Uh! Está ya en la esquina, ok Está ahí, está ahí, ok Debo traer luz aquí Ok, 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 ok Acércate, mi amor Acércate, bebecita Acércate, bebé ¿Dónde viene? Voy a entrar por el cuarto ¿Verdad? ¡Te estoy viendo, maldita asquerosa! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, ok, ok Vale Lo bueno es que Me da mucho tiempo para pensar La cabroncita esta Hola, Brandon Mientras la pueda ver Estoy súper bien Te veo, te veo, te veo ¿Dónde vienes? Te veo, te veo, te veo Cabroncita Ok Ok Acá hay luz, acá hay luz Ahí la veo, ahí la veo Ok No Tengo que hacerlo rápido ¡No mames! ¡Ay, dios! Ok, ok, ok Acércate, acércate, acércate Acércate a mí Acércate, más 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 Ok Vale Vale Tengo que verla Vale Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo, Nalgona Te estoy viendo, maldita ¡No! ¡No la di! ¡Ah, no! ¡Sí la di! Vale ¡Ay, cabrón! Así cruzó Hay un chingo de baterías Por lo que veo acá Vale No se preocupen No es tan difícil No es tan difícil Ok, sí puedo No es que no puedo comentarles nada Ok, hay otra batería por ahí Eso, acércate, bebé Acércate, Little Princess My little pony My little pony A tu lado Te estoy viendo I'm watching you I'm watching you Vente pa' acá, bebé Hay una puerta ahí Ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo No es que te voy a dejar todo gratis Bueno, sí Tal vez sí ¡La estoy viendo! ¡La estoy viendo! ¡La estoy viendo! ¡La estoy viendo, maldita! ¡Adiós! Pues estaba Estaba bonita En su tiempo Pero ya estaba vieja Bueno, pasamos el peligro, chicos ¡Me siento muchísimo mejor! Vale, ya estoy al 100 Estoy al 100, ¿vale? Me puso tenso Pero miren Ay, cabrón Se puso oscuro todo Ok No hemos muerto, ¿eh? No hemos muerto Quiero que te lo pases entero Yo también ¡Ey! Me quitaron mi pila Pero ok No hemos muerto Eso está muy chido Y... Y miren Yo Le hubiera tenido muchísimo más miedo a esa señora Si no Si no supiste amar ¿A qué le voy a cantar? Ahora te puedes marchar No, lo hubiera tenido muchísimo miedo Si no hubiera tenido eso De que si la miro no se mueve, ¿saben? Es que eso de mi... Si me hubiera perseguido todo el rato Yo tuviera que andar buscando, corriendo y así No, qué horror, hermano Me hubiera cagado Pero bueno, lo logramos, lo logramos Soy Hoppy Hopscotch Hoppy ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No, porque me moriría A las tres conmigo Una Dos Tres ¡Wii! No llegamos muy alto No ¿O sí? No ¡Otra vez! Mira No vamos a parar hasta llegar a la luna Uno Soy Hoppy A las tres conmigo Ok Una Dos Tres ¡Cállate, Hoppy! A nadie le caes bien Madre mía, se me subió el azúcar al final, dice Vale A ver Ah... ¿What? ¿Qué? A ver, de aquí venimos Se pone negra la pantalla De normal Confío en ti, Silvio Tú puedes... Sí, yo lo sé ¿Es cierto? Vale Aquí parece que no hay que hacer nada Pero vamos para acá Y se pone todo negro Ahí Qué nervios Sí, ¿verdad? Y ahora ¿Qué? ¿Cómo abro esto? ¿Es atrás? Ah, yo vengo de allá, tal vez Ah Sí, ¿no? Vengo de aquí Porque ahí debería estar el cadáver de la maestra, de hecho Ahora que lo veo Sí, sí, ya Ya lo entendí Ahí estaba Ahí abrí la... Bajé la palanca Ahí debería estar el cadáver Pero ya no está ¿O es una... ¿Tienes nueva mano? ¿Cómo? ¿No? Solo la morada Se le buggeó, dice No me digas eso Ah, ahí está Es que no parece mano Pulsa tres Ah, perro ¿Qué tal papis? Está chida, eh Me gusta, me gusta Vale Gracias Fer Por irte a los miembros Anthony, gracias Por tu donación y unirte Tony Fer otra vez Silvio se mueve cuando no la veas Ajá Tony, muchas gracias Silvio se me cuida con la profesora Hot Dice Ignacio Muchas gracias bro Que no leí Esquivito Gracias por irte a los miembros Soy Ian Gracias por regalar más subs Tengo más miembros Neta, muchas gracias a todos Por tanto amor Somos un montón de personas No esperé que fuéramos tantos Sinceramente Pero los amo Muchas gracias Me tienen feliz, ¿vale? Este... Ah, 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 ah Espérate que me escriban al teléfono Déjalo, pongo en silencio Para que no me vayan a molestar Ya Vale Veo que hay una pila ahí Eh, no alcanzo No llega Ahí está Al menos tenemos ahora Una manera de iluminar Está cool, está cool ¿Qué dice? Área restringida Estamos como en una cueva Oye, esto ya se puso muy loco What the fuck Ya se puso muy loco esto, ¿no? Tipo... Ya parece The Forest o algo así Mira otra película Esta tiene que ser la de Aladín ¿Eso qué es? Es una pata de gato, ¿no? Estúpido elevador de porquería ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada Entreguemos este cargamento Y vámonos Estoy quedando así Hola Mi nombre es Elliot Ludwig Cuando ves el mundo No eres fanático de este lugar, ¿verdad? Yo no No Nunca me gustó la idea Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? ¿Sí? Desde tantos focos y cielos pintados Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños ¿No es eso? Perdón, Stuart ¡Stuart Little! ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco El Rich emeseno Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo Mi esposa dice que soy un amor Pero que debo controlar mi temperamento Ok Así que lo hago por ella No eres como el Rich ¿Qué pasa con el perro? Es una marca de ropa, güey He estado presionando mucho para que elija mi reemplazo Estaba pensando en dártelo a ti ¿Qué es lo que dispara la pistola esta, güey? Parecen bolas de bengala Son bolas de fuego ¿Canicas, tal vez? ¿Es la garra de catnap? Esto de aquí, sí Bueno, se ve, ¿no? Se aparece Gracias, Franco ¡Guau! Esta conversación ya me aburrió, lo lamento Si me tiro para allá me muero, me imagino, ¿verdad? No creo que sea bueno Ah, ya terminé la tele Esa conversación no me pareció tan chida, la verdad Pero bueno, algo de Lore tendrá La verdad es que como se me olvida todo Seguramente en un futuro me ponga a ver como algún resumen de Lore Ah, mira, aquí hay que usar la otra mano Perfecto Zona de trabajo, me imagino Debo caer allá, ¿no? Ahí está No se abre esto Aquí necesitamos la verde, ¿verdad? Y esto le da energía a esta madre de acá Saltamos Y aquí hay que saltar otra vez ¿Hacia dónde? Ah, hacia atrás Ok, vamos muy bien ¿Como cuánto creen que le queda al juego, chicos? Es que me lo estoy considerando mucho Si debería ser la segunda parte y última en otro directo Ah, es por tiempo esto Ok Si bajo acá no muero, ¿verdad? Vale A ver Ahí está, subimos Ahora para acá Ahora para acá Y para acá Dice Una hora Eres el mejor, Silvio Dale, Silvio, tú puedes Una hora, media hora Dos horas Ok Vas como a la mitad, dicen Falta harto Vale, vale, vale Igual yo sigo, ¿eh? Yo sigo Si ustedes quieren que siga el directo Continuamos, hermano Hasta donde lleguemos Yo no tengo prisa de irme a ningún lado ahorita Ok Vale Bajamos Aquí como un saltito Y parece que tenemos otro puzzle, ¿eh? No hay pedo, no hay pedo Vale, uno, dos Tres por acá Vale Y otra mano de estas Una caída mortal por aquí Un clásico Ok, yo creo que esta mano Si o si va a tener que dispararla esta de aquí, ¿no? Entonces lo voy a alinear Tal que así Si le dispara, sube Y dispara para allá su rayito Pero Podemos girarlo, ¿no? Hacia allá Y este Así Y el robot ahora se movió, ¿verdad? O sea, ahora tengo que moverlo Ahí Parece que vamos bien Bien Uy, ¿sí llego? Sí, ¿verdad? Ok Vale Y ahora este rayito Lo dirigimos para allá Y ahora este Así Y ahora solo debo darle al robot, ¿no? Pasa por allá Gira Baja Y entra No, pero sin mí, ¿no? A ver ¿No puedo cancelarlo? Ah, sí podía Solo le daba aquí Bueno, ya vi Que tengo que dar al elevador, hermano A ver, aguanten Ah, mira Aquí hay una escalera, ¿eh? Que no usé Ah, ya vi por qué no la usé No lleva a ningún lado Vale Vale Saltamos Llegamos por acá Lo que más me sorprende Es que no hemos muerto Siento que ya hubiera muerto, ¿eh? Ahí viene, ahí viene ¡Vámonos! Ah, es un directo Cuando te llegue la placa Uy, yo, yo, yo Todavía no les voy a Todavía no les quiero Spoilear el especial Diez millones Que Todavía no tengo mucho Planeado, sinceramente Pero Pero Sí, o sea Sí O sea Para el especial Diez millones Sí tengo pensado Alguito Que probablemente Sea Algo Digo Otra vez voy a Mostrar mi cara Supongo de chill Digo, ya la he mostrado, ¿no? Pero pues como muchos Quieren que la vuelva a mostrar Yo creo que la voy a mostrar En el especial Diez millones Probablemente Y Y no sé Nunca he hecho un vlog Podría ser algo relacionado Algo así, ¿quién sabe? Pueden esperar cualquier cosa Para el especial Diez millones Y sí, la haré cuando tenga La placa también Eso sí Pero bueno Todavía no sé Estoy especulando Ay, quién se Es posible que este año Lleguemos, ¿eh? A nuestro Al nivel que estamos creciendo Y el apoyo que me están dando Puede que sí Si sigues suscribiendo Y compartiendo el canal Claro Pero bueno A ver, sigamos Rápido Digo las donaciones Tony, muchas gracias AFK Gracias por tu despedida Salvador Gracias por unirte Y Lizaisha Wow No sé qué moneda es esa La D.O.P. Ah, República Dominicana ¿Verdad? Me dijiste Sí, Leo Me tengo que ir Pero ver el directo después Un abrazote Lizaisha Muchas gracias por tu oración Y por tu apoyo Un abrazote Este Pues el directo Lo voy a dejar subido en YouTube ¿Ok? Una canción También podría ser el especial El 10 millones en parte Fíjate el pelo Obvio Vale El directo va a quedar en vivo O sea, en el canal subido Por si lo quieren ver En cualquier momento De sus vidas otra vez ¿Ok? Y Y también Les aviso Y se los dije al inicio del directo Pero a lo mejor hay gente Que apenas llegó Este directo entero Llevamos ahorita dos horas Y un piquito más A lo mejor ya vamos a ir Para tres horas Porque iniciamos a las tres y media O sea que Llevamos dos horas y media A las O sea Todas estas horas Que tardemos en directo Se van a editar O sea Todo este directo Lo estoy grabando Mira aquí en la pantalla Les va a salir Ahí Ahí arribita Ve que salen Esos números rojos Bueno Ahí arribita en medio Casi no se van a ver Pero bueno Es mi grabador Entonces Todo este directo Está siendo grabado Para que Al final Todo lo editemos En un videito Lo más corto posible Y resumido Y lo puedan disfrutar Pues los que lo quieran ver Editado ¿Vale? Porque editado También tiene mucho amor Pero bueno Llevaba mucho tiempo Sin hacer directos Y los extrañaba Así que continuamos ¿Ok? Porque mucha gente Seguramente ya dice Ya que avance este cabrón Van Espinosa Gracias por tu Miebro de canal ¿Vale? Besos Uy esto parece como que Se iba a caer ¿Se escucha? ¡Oh! ¿Bro? Ahí está Catnap ¿O no es Catnap? ¿Qué es eso? ¿Es Catnap? Lo acabo de iluminar Y está ahí como con un Patina un altar ahí ¿Es Catnap chicos? Es que no le veo La cola de gato Güey No le veo la cola de gato Pero tiene como que La forma de Catnap Es que no le veo La cola Igual y ya no trae cola ¿Y por qué se queda Así de tieso? ¿Y qué es eso Que está ahí güey? Son Son sus amigos En un altar Son como cadáveres Ya tengo un frijolito Hola amor ¿Cómo andamos? A ver Bajo Salto Salto ¡Ella no está Catnap! ¡Maldito! ¡Qué asco! Oye Ese de ahí no es el cuerpo De Del PJ Pug El que está aquí arriba Que parece cucaracha Bueno que parece un perro largo ¿Son los cadáveres De todos los que han muerto? Ah sí Ahí está la mano De Mommy Longlegs ¿No? Creo Creo Igual estoy especulando Demasiado Es que no alcanzo A distinguir mucho Pero aquí veo como algo así Raro Creo que sí son los cadáveres A lo mejor es No sé si se acuerdan Pero en En el anterior juego Al final Como que se llaman El cadáver de Mommy Longlegs ¿Podría ser? No lo sé Algo será Marcial Muchas gracias por la oración Un abrazo Y Jordi también Y Link Games Soy tu fan Gracias por verte los Miembrotes Vale Este Vamos a continuar entonces Por acá No hay nada Por aquí Tampoco veo Nada importante Vale Sigamos entonces para acá Vale De momento vamos bien Yo creo que sí me puedo terminar Todo el juego en un solo directo Lo voy a intentar Si me siento muy cansado O algo Pues ya me voy a descansar ¿Vale? Pero yo creo que soy un Yo creo que sí Soy aguantador ¿Vale? He hecho directos más largos En mi vida Digo llevo Tempo sin hacer directos Pero bueno A ver Área restringida No hay nada secretito Por aquí No Vale Perfecto Sigamos Se puso negro Ok Llevamos cero muertes Les dije que iba a regalar Miembros del canal Cuando muriéramos Pero me sorprende Seguramente moramos al rato ¿No? Si dicen que el juego Todavía le falta mucho Debe estar larguito Voy a tener la pistola Porque me da miedo ¿What? Ok Ok Hola No me abandonarás No Obvio que sí Me encantó como cambió de No me abandonarás Oh sí Hola Soy Bobby Hermano El super cambio Tan anticlimático Vale Necesito un cassette aquí ¿Verdad? Para ver una peli ¿No va a venir ese bicho otra vez? El que acabamos de matar ¿Acabamos de matar al Bobby Berhag? Qué chingón Vale ¿Dónde es que está el cassette De esta zona? Debería estar aquí ¿No? ¿Dónde hay un cassette? Güey Si saben dónde está el cassette Coméntenmelo por fi Porque no sé Pero a ver Vamos a buscar el cassettecito Para ver la peli Está por aquí escondido Estará por allá adelante La cinta está más adelante Ok Ok Si ustedes lo dicen Tienes que usar la mano Cuidado Con los muñecos Hola Bueno yo solo quería saber Dónde estaba la cinta ¿Ok? Pero bueno Gracias Buenas Está muy oscuro aquí La cinta Ah aquí está la cinta Vale 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 Ya la tenemos Vamos a ver una peli Chavales Vamos a ver qué hice Ay cabrón Ok Este es Catnap Hola Catnap Experimento número 1188 ¿Cuál era su nombre real? Pepe Ah ok Hola Teo ¿Cómo te va campeón? Se llama Teo el cartilato Normalmente el doctor Soya se encarga de estas cosas Pero eh Doctor Soya No está Digamos Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo Primero Bien hecho Oficialmente ya son cuatro años en tu nuevo cuerpo Y en serio progresaste mucho pequeño Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes O sea Dog Day Piggy Piggy Bla 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 Se sumaron a la guardería Tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto Pero mírate ahora Los niños te aman Y ese humo rojo Digo Es fantástico ¿No crees? Ajá Eh Su voz Su voz sigue sonando así ¿Qué? Teo Nadie te va a salvar Tú perteneces en esta prisión Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería Pero tú vives aquí Y el prototipo Él está en los laboratorios Esta es tu vida ahora Acostúmbrate Ok Dijo Le dijo Teo a Catnap Y que lleva cuatro años en ese nuevo cuerpo O sea que Eh Podrán ser Así como Final Fantasy Creo que tiene un lore de ese estilo ¿No? Que metieron a los bichos De los Bueno metieron a los niños Dentro de los bichos estos robóticos ¿Podrá ser algo parecido de este estilo? Que a lo mejor meten gente Puede ser como Chucky hermano Que ya ven que Bueno si vieron la película de Chucky Que era un muñeco asesino Que era un muñeco de juguete Que cobró vida Pues se supone que Eh Había como un asesino serial Ahí bien cabrón Y como que lo mataron Le cayó un trueno creo Y de alguna manera Terminó adentro de su alma Del cuerpo de Chucky Y por eso es que Era un muñeco asesino Ese Chucky Entonces a lo mejor es algo parecido En este lore ¿No? Metieron gente malvada O gente Ahí en el cuerpo De alguna manera Cuidado con el perro ¿Por qué tanto te gusta Esa marca de ropa bro? Vale Eh dice Ignacio Gracias por tu donación Dice Una pregunta ¿Cómo es para que Me den el rol Superfrijolito en Discord? Ya estoy viendo Superfrijolito Justo Hablé hoy con Mi gente de Discord Vamos a volver a activar El Discord ya a tope Entonces Ahí Se supone que te lo da Automáticamente Ignacio Si te conectas a Discord Y en tu cuenta Conectas tu Tu cuenta de ¿Cómo se llama? Hay una opción ahí Para conectar tu cuenta de Discord Con tu cuenta de YouTube Entonces te lo daría automáticamente Este Nada más tienes que entrar al Discord Y esperar un poquito Alexis Gracias por tus 20 pesos Juan Sebastián Gracias por irte a los miembros Marcial No te puedo ser un hijo La verdad Pero gracias Te quiero Gevil Gracias por esos 10 pesos Y Luis Gracias por los 20 pesos Y creo que Marcial también Gracias por tus 2 dólares Jordi Gracias por tu oración Ya Ya dije todas Creo que ahorita Ok Sigamos Sigamos con la aventura Aventurosa Aventurable Muerto ¿Puedo abrir esta puerta? No Tengo que ir por acá De a huevo Vale La gente decía Que tuviera cuidado Con los bichos Van a ser bichitos pequeños Como el que mataco ahorita Porque están bien graciosos Wey Ay Cosito Ay cabrón Ay cabrón Ya no me gustó ese ruido Ay Ahí venía otro Pero están bien lindos Muerto 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 Ok ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Muerto 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 Porque hay como 300 Creo que no pueden matarme acá ¿No? Ya no tengo ni balas Güey Creo que voy a morir aquí Están viendo cuántos hay Y creo que pueden subir Voy a morir chavales Voy a morir Me van a matar Me van a matar estos bichos Aquí no hay nada Ah se fueron Cabrón No es mal ¿What? ¿A dónde tengo que ir? Estoy perdido Esta puerta ¡Ay cabrón! Esta puerta Creo que si era por acá ¡Ay cabrones! Se fueron todos por allí Bueno Esperar a que salga ¿No? Izquierda ¡Hay muchos! ¿A dónde es? Espérate Voy a Creo que tengo que esperar A que salgan de ahí Porque están ahí los culeros Voy a irme para acá A ver si logro hacer Que spawnen de este lado No sé Lo bueno es que ¡Ah mira! Aquí hay una pelota Güey No la puedo mover Ok Sí debo ir sí o sí Para allá ¿Verdad? Bueno Acá hay como No te enojes ¡No te enojes wey! Encima no los mato Se van Derecha Izquierda Derecha No hay nada Derecha Recto Derecha Recto Derecha ¡Ay wey! ¡No! Se fue Ok Estoy tenso Estoy tenso ¡Sáquete a la ñonga wey! No te quiero aquí ¿Debo jalar esto? No se para donde tengo que ir chicos Tengo miedo ¿Alguien atacó? ¡Ay! ¡Ay! Estoy bien tenso No puedo ni comentar Vale ¡Sáquate! ¡Sáquate! ¿Por qué no se muere ese peluche wey? ¡Chu! Tengo miedo Espérate 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 Estoy concentrado Vale Debo ir para la izquierda ¿No? ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¿Para acá? Creo que sí ¿Vale? Estoy un poquito tenso No pasa nada Acá ¡Acá! ¡Cácate wey! Creo que tengo Creo que tengo que saltar A esa plataforma ¿No? ¡No! ¡Ay! ¡Me cagué! ¡Ay! 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 Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No se preocupen. Ya vi cómo, ya vi cómo. Ahí, 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 ahí. Adiós. Vale. Saltamos. Escucho ruidos, güey. Ya cállense, pinches desgraciados. Ay, acá no era. Creo que es para abajo. Aquí no. ¿Aló? ¿Hay alguien por acá? Está muy oscuro aquí. Uy, eso me recuerda a los backrooms, güey. Sigo escuchando al bichito que me va a querer matar, ¿no? ¿Dónde están? Escucho como que todavía hay un bichito por ahí, eh, queriendo matarme. Vale, una puerta, otra puerta. Ok, se abren, se abren. Acá hay otra puerta más. Espérense, esta no la he tratado de abrir. No puedo igual. Vale, ok. Vale, leo rápido el chat. Así, rapidísimo, rapidísimo. Ajá. Vale, gracias, Mariam. Gracias, Juan Sebastián. Y... ¿Por qué no adoptamos uno? Dice Marcial. Eh, no más, ¿por qué no? De chill. Estoy bien, Marcial. ¿Tú cómo estás? Y esto... Son cadavercitos. Esto no se... Oh, sí se abre. ¿Derecha o izquierda, güey? ¿Será este el cuarto de catnap? Hay una camita aquí de gato, güey. Parece un cuarto secreto, sinceramente, esto, eh. Pero no, no hay nada. ¿Qué es esto, chicos? Sigo esperando, dice. I'm still waiting. Me dieron ganas de hacer pipí, pero me las voy a aguantar. Aunque es malo, eh. No lo hagan. Tú me tienes perdido. Yeah. Entre mi mente y corazón se forma un lío. Ok. Estamos en una prisión latina, porque está bien fea. Ay, güey. Eres el ángel de Poppy. Viniste a salvarnos. ¿Esto se abre? Pero no queda que salvarlo. No aquí. ¿Qué te pasó, Carmen? Estás en la casa de Catnap, Ángel. ¿Quién es ángel? Su mar. Millones de pares de ojos te miran. Fue a tu donación. Hillary, gracias por esos 10 dólares. ¡Un abrazote! No se abre ninguna puerta aquí. Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo, pedazo, llenar lo que tapas en su interior. Esto se va a romper. Ok. Esto tiene que romperse, ¿no? ¿Hay un camino por ahí, tal vez? Tengo miedo. Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino. Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Ajá. Tienes que salir de este lugar. Ok. Tienes que vivir. Gracias. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. Oh, no. Oh, no. ¡Ay, güey! Déjame. Por favor. ¿Se va a abrir esto? ¿Para dónde corro? Primera muerte. Creo que vamos a morir por primera... Sí. ¡Primera muerte, chavales! No sé para dónde ir. Bueno. Morimos. Se acabó tu descanso. Levántate. Ok. Dejen. Les doy sus membresías. Es que no sé a dónde tengo que ir, güey. Las tablas del pío se rompen, dice. Pues no pareciera que se rompieran, güey. Pero bueno, a ver. Les voy a mandar unas subs. Un segundo. Mostrar apoyo. Regalar miembros. Y ahí les van. Ay. ¿A cuál le di? No sé cuál le di. Un segundo, un segundo, un segundo. Que me tiene que cargar esto. Ay, no. Y voy a regalar solo una. Espérate. Cancelar. No, voy a regalar diez. Ahí. Regalar miembros. Diez. Un segundo. Que lo tengo que comprar. Están diciendo muchos que el piso. Lo puedo romper el piso con la mano... Con la mano normal. Con la azul. Con él. Ahí está. Ya regalé las subs. Bueno, las membresías. Bienvenidos. Felicidades. Aquí se las llevó. Ahorita regalo más. Pero bueno. Están diciendo que... Es aleatorio, ¿vale? Le van a caer aleatoriamente a las personas. Es por pura suerte. Hola, lobito. Gracias por ti, espiosos. Igual ahorita mando más, yo creo. Pero... ¿Cómo... ¿Cómo escapo? Tengo que romper las tablas de madera con la mano. Porque ahorita traté y no pude. Mira. ¿Estas? Tenías que quedarte... Quédate en el piso. Me quedé encima, ¿no? Están diciendo que me quede aquí. Tienes que saltar a las tablas para que se rompan. No parece. Las tablas se rompen después. Es que aquí morí yo, güey. Encima de las tablas. Pero bueno, a ver. Háblame tú mientras... ¡Oh, no! Déjame... ¡Ah! ¡Por favor, lárgate! Ok, dicen que se rompe esto. Ah, vale. Pero es mal. Ok, una persecución de chill. Bro. Bro. ¿Qué fue eso? Vale, pero esta no les dije que les iba a regalar Zoom por esta muerte igual, eh. Por aquí. Tampoco puedo darles todo mi dinero. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Era una trampa? ¿No era por ahí? O sea, a lo mejor no era ahí y ya está. A ver, vamos otra vez con mi mejor amigo que está por acá. Era por acá. Ok, dice la gente que era a la izquierda. ¿Seguros? Bueno. A ver, ahí voy, perrito. ¿Lo vamos a llamar... ¿Lo llamamos Pluto? ¿O lo llamamos Clifford? ¡Oh, no! Déjame. Por favor, lárgate. Suéltelo. Él no hizo nada. No te voy a ver, no te voy a ver, no te voy a ver. ¡Ábrete! ¡Rómpanse! ¡Gracias! Ok. Entramos aquí. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Tiene que ser la izquierda. ¡Era la derecha, güey! ¡Ah, se abría esto! Ok. Vamos bien, vamos bien. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Izquierda. No mires atrás, no mires atrás. Derecha. ¡No! ¡Malditos bichos feos, güey! Creo que hubo doble Screamer ahí, eh. ¿Tenía que seguir recto, tal vez? ¿O tenía que matar a esos bichos? ¡Ay, no sé, no sé! ¿El perro no tiene la voz de Vegetta? No creo. Ok, revivimos. Estamos spawneando. Ahí está. Un poquito de flojera, que tengo que bajar todo y llegar hasta allá otra vez con él y todo. No podemos comenzar ya en esa habitación. Creo que debo seguir recto en esa parte, ¿no? Porque me mató el güey ahí. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! Ok, gracias. ¡Corre! Dicen que si me quedo parado se rompen, ¿no? ¿No tengo que saltar? Ah, mira, sí. Ok, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Corre, 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 corre. Métele nitro. ¡Derecha! Ya no sabemos el camino. Es imposible perder aquí. Somos los mejores. Es imposible perder aquí. Izquierda. Recto. De izquierda. Derecha. ¡No era aquí! ¡No, sí era aquí! ¡Ay, casi muero! Tú corre, no mires atrás. ¡En medio! ¡Wiii! ¡Lo perdimos! Izquierda. ¡Ay, cabrón! ¡Lo escuchaba detrás de mí, güey! ¡Qué pedo! ¡Que eso fue trampa! ¡Qué tramposo, hermano! ¿Y voy a tener que pasar por todo? ¡Ay, sí! ¡Chale, güey! ¿Que use la mano morada? A ver, puede ser, puede ser, puede ser. Cambia la mano. Ahí, en esa parte de los tubos, ¿qué tenía que hacer, güey? Ah, el 7-0, 7-0, gracias por los 10 pesos. Vulcan, 6-5-3, gracias por tu donación. Oigan, el perro no tiene voz de vegeta. No creo. El 7-0, gracias por los 20 pesos. Juan, gracias por tu donación. Y Dominic, bienvenido a la Legión Frijol. Ok, estoy listo. Vale, en la parte en la que me morí, voy a atar de girar hacia la... Y recto. Ok. Corre, 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 corre. Ya se me olvidó cómo era. Aquí, izquierda. Recto, derecha. ¡No! ¡Me confundí! Ahorita doy más membresía, no se preocupen, ¿vale? ¡Ay, Dios! ¡Otra vez acá, hermano! ¡Dios! A cruzar todo. Gracias, Jonah, por la adoración. Bueno, volvemos a ir allá. Ah, hermano, es que se me olvida cómo era el camino. Es que es un poquito confuso con los túneles y esto. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! Vale, ábrete. Está chido que si le disparas al perro lo alentes al menos, ¿sabes? Derecha. Izquierda. Ok. Y en el siguiente. Pero tengo que aprender. Izquierda. Derecha. ¡No! ¡Lo cagué otra vez! ¡Ay, era recto, güey! ¡Ay, estoy inmenso! ¡Perdónenme! ¡No se hace egoísta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojalá! Si suena como Vegetta, no me lo puedo negar. A ver, ahorita lo trato de escuchar otra vez la voz del perro. Dicen que se parece a la voz de Vegetta, güey. Estaría gracioso porque está la voz de Freezer en el juego. Ya nada más que Mario Castañeda, o sea, el que hace la voz de Goku, le metiera ahí la voz de Goku a alguien. A Poppy. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice? Recuerda. Izquierda. Ay, perdí el mensaje. ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! El grito del final cuando dice corre, sí se parece un poco. Pero es que también el tono tendría que decir algo así como de que maldito insecto, ¿no? Para que me dé cuenta si sí o si no es. No creo. Ok, ok. Aquí simplemente es derecha y luego es izquierda. Vale, aquí es recto. Y luego es izquierda y luego es derecha. Ábrete. Izquierda y derecha, es lo que me fallaba. Me tiro al túnel. Ok. ¡Wii! ¡Wii! Vale, izquierda, derecha, túnel. ¡Wii! Y aquí sigo recto. Y usamos la mano. ¡Fua! ¡Maldito! ¡Adiós, Popó! Menos mal, lo salvamos. ¡Lo hicimos! ¡A la primera! ¡Qué lindo! Vale. Dog Day dice... ¡Atrapa! ¡Esta! ¡Ve, ve! ¡Tan lejos como pueda! ¡Voy, voy! ¡Voy tan lejos como puedo! Vale, parece que tenemos que ir por acá ahora. ¡Wii! ¡Lo hicimos! ¡Bienvenida Angie o Ángel. Ángel, creo. ¡Eh! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Sin dolores ni mutilaciones? No, gracias a ti, cabrona. Me alegra mucho que estés bien. ¡Ay, a mí también! No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Ajá. ¿Viste aquel santuario? Katnab lo hizo para el prototipo. Sí. Verás, antes de que Katnab se volviera Katnab, supongo que hubo un accidente bastante serio. Sí. Casi se muere, pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Katnab, el prototipo es un superhéroe y salvó a este lugar. ¿El prototipo va a ser el jefe final de este juego? Entonces Katnab lo cree un dios y mata a quien se lo ponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? Nah. Si pensaste que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. ¡Tú chido! De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Katnab. ¡Dame la llave! Cada sombra y luz titilante. Es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Ay, qué bueno. Katnab vive por la casa. ¿Cuál casa? Buena suerte. Hablamos luego. ¿La casa de quién? Bauer, bauer. Vale, sigamos. Necesitamos una batería. ¿Qué conveniente? Esto no se abre. ¡Hay gas, eh! ¿Puedo ver gas? Your tools won't... Pero tus... Ok, tus herramientas no te protegerán. Hay agüita. Ay, qué rico. Espérate, voy a tomar agua. Este es un pequeño recordatorio de que tomen agua, chavales. Vale, listo. Tengo un vasito metálico que me regaló mi novia. Y tomé agua de ahí. ¡Ay! ¡Ella también está tomando! Ay, pero está más rico lo que ella está tomando, bro. Se ve como una refrescadita. ¡Ah, es limonada! Playtime lemonade. ¡Qué rico, güey! Vale. Pues bueno, sigamos. Vale, por aquí no hay nada. Aquí se necesita otra pila. ¿Puedo abrir esto? No, está cerrado. Ah, ¿aquí? Ahí se ve como que hay otra pila, ¿no? Porque está verde. Y el de verde me lo mueve. Vale, ¿para dónde hay que ir acá? Aquí necesito una pila. Por aquí... ¡Ahí mira! Un cassette. ¿Y dónde lo meto? ¿Aquí? ¡Ojo! ¡Es la de Shrek! Workforce Danger... Emergency Alert System... Playtime Company... Se dice emergencia, alerta, efectiva... Ahí dan una fecha, no ves... El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11.01 AM, hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. ¡Soy yo! ¡Es mexicano! Debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Uy, se cortó. ¿En la oficina hay un monstruo? ¿Por qué suena pipipi? ¿Va a haber un monstruo aquí conmigo? ¿En esta? No tengo buen presentimiento, chicos. ¿Qué es eso? ¡Catnap! ¡Pah! ¡Muerto! ¡Run! ¡Ahí dice que correrá! ¡Ahí dice que corre! ¡Ahí dice que corre! ¡Bunso Bonnie! ¡Ajá! Aquí no parece que haya nada importante. ¡Adiós, Popo! ¿Para acá? ¿O para allá? Ah, allá no hay nada. Ok. Vale, aquí necesito la mano morada. ¡Qué bonito! Vale, hemos vuelto a esta. ¡Ay, cabrón! Creí que me caía. Me espanté. Esto le tengo que dar poder, ¿no? Le tengo que dar energía. ¿Puedo agarrar a eso? ¡Ah, perro! No lo necesito. Ok. Aquí tampoco tiene energía. ¡Ajá! Interesante, interesante. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, entiendo que esto debería girar aquí. Tipo, lo agarro y giro. Le engancho. Y le da energía tal vez a esto. Y salto. Se me hace que debo bajar. Tal vez por acá haya algo. Ah, no. Nada. Yo soy capaz de todo, hermano. Ahorita voy a descubrir qué tengo que hacer. O sea. Aquí se ve que debo saltar, ¿no? Pero no tiene energía. Ah, ya vi. Ok. De ahí. Puedo subir. Ahora, potencio esto. Suelto. Y ahora. Suelto. Ok. Espérate, a lo mejor lo tenía que hacer con esta mano. Sí. Estoy inmenso, estoy inmenso. Vale. Y con la mano morada. Saltaría. Hacia allá. Ahí está. Y de aquí. ¿A dónde? Debo llegar allá, pero ahí no llego. ¿Y esto para qué? Está donde me lleva. O sea. ¿Puedo subir acá? Si suelto la mano, estará bien. Tengo que llegar ahí, ¿no? A ver. O sea. Esto le tengo que dar energía. Que puedo agarrar de ahí. Y de ahí. Pero ¿de aquí a dónde? Porque no llego allá. Debe haber algo que pueda agarrarme, ¿no? ¡Oh! ¡Ya entendí! Creo. Podría... ¡No! ¡Quité la mano! Ok, ok, ok. Pero creo que ya entendí. Tipo, llevo aquí. Tengo que encender las dos, ¿no? Conectar las dos. Tipo, le hago así. ¿Dónde estaba el cable donde me colgaba? La cajetí, ¿verdad? Espérense, espérense que la cajetí, creo. Sí, sí, sí. La cagué, la cagué. Ok, 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 ok. Aguanten. Era, agarro esto. Y subo. Y ahora bajo. Giro. No, todavía no giro, ¿no? Ah, no, sí, para encender esto. Salto. Y ahora puedo hacer lo que tenía planeado hacer, que es agarrar de aquí. Y saltar. Jalarme. Ahí está. Vale. Y ahora sí. Ah. Ahí está, hermano. A la primera. Ok. ¿Y qué es lo que abrí, bro? Ah, bajé esto, ¿no? Para saltar, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, perro. No, soy bien chingón. Soy el mejor. Ok. Vamos tranquila. Al menos no me dio tanto miedo la oficina. Ay, volvimos a la oficina. Creo que ya era la salida. Cerra mi puchu, 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 pú. Por favor, no me mates, caña. Ok. Una televisión. Eh, eh, un cassette. Bueno, o sea, tenemos un reproductor de cassettes. Aquí hay uno. Ponte. Vamos a la peli. Ah, señor y señora Hartman. Entren. Por favor, tomen asiento. ¿Cómo estuvo el teleférico? Bien. Bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... Bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí. Y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Serán perfectos para... ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha... Ha habido complicaciones. Complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Ah, no lo sé. El formulario dice experimentando. Ah, wow. ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graeber, merecemos mejor explicación que esa. ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. Ojo. Eso parecía importante, ¿eh? Ok. Vale. Antes de seguir, rápido las donaciones. Gracias, Dominic, por tu donación. Ángel, muchas gracias. Y bienvenidos, Dragón, Franco y también a Isek, al grupo de los frijolitos. ¿Vale? Y también, este, dice, este, ¿cómo se llama? Ángel, bienvenido. Dominic dice, espero que subas más directos pronto. Mira, Dominic, pues sí, mi plan es ese. O sea, si siguen apoyándome tanto así, yo creo que sí voy a hacer más directos pronto. En serio que de verdad, muchas gracias a toda la gente que está viendo en el directo. Los quiero mucho. Y también no olviden dejar su likecito porque me hace muy feliz. Y ahora sí, ¿para dónde hay que ir? ¿Esta puerta ya se va a abrir? No. Debe haber una llave, ¿no? A lo mejor está la llave aquí en el cuarto y no la vi. Ay, moscas. ¿Hay alguna llave por aquí que pueda agarrar? Aquí en las paredes. Aquí en esas zonas no se pueden poner las llaves. ¿Dónde está la llave que me falta? No la veo. ¿Será que si es por ahí? Estoy un poquito atrapado, ¿eh? Oye, ¿tienes que enfriarte con catnab, dicen? Me imagino que sí, ¿no? Pero, ¿de dónde saco las llaves de esto? ¿O será que en el techo hay un camino? ¡Ah! ¡Ah! ¿What? Ah, bueno. Creí que había un camino. Pero bueno, las llaves me sirven. Me encanta el juego de miedo. ¡Qué buena onda! Pues si les sigue gustando, voy a seguirselos trayendo. A lo mejor... A lo mejor les gusta... No sé si les gusta más en video o en directo, pero bueno. Hola, Craftycon. ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul, por favor. ¡Gracias! Ahora, ¿me pasas el rojo? No tengo rojo más que esto. No es rojo, por favor. ¿No hay? ¡Me lo estás ocultando! ¡Dámelo! ¡Ay, cabrón! ¡Eso está mucho mejor! Tu tiempo se está quedando corto. Date la vuelta y ve a casa. Hola, soy Craftycon. ¿Me ayudas a pintar? No, no te ayudo, Craftycon. Lamento. Ok, detallito, chicos. Si les gustan mucho los directos y los siguen apoyando con likes, les voy a traer más juegos en directo. Y también en mi canal secundario, el que se llama Chill Bio Gamer, ¿vale? Si no lo saben, ahí en la descripción les dejé mi canal secundario. En ese canal plan a hacer más directos ahora de vez en cuando. Unos dos a la semana me gustaría hacer. De juegos random, ¿eh? No solo Minecraft, sino cualquier cosa. Y también tengo una cuenta de Twitch y de Kik, ¿vale? Que son dos plataformas de streams. A lo mejor, digo a lo mejor, ahí sí no creo, pero a lo mejor igual estaría cool uno que otro directo por ahí de vez en cuando también, ¿eh? A lo mejor por ahí de repente van a ver. Les avisaré y ya está. Me encanta hacer directos con ustedes y platicar, así que está cool. También si quieren que grabe juegos, digo, que haga directo de juegos de terror como, por ejemplo, cuando salga el próximo Garten of Ban Ban, podría hacérselos igual en directo y de ahí lo pasamos en video el directo, ¿no? Y editado. O sea, depende como ustedes lo quieran, ¿vale? Igual muchas veces por estar en directo. Los amo mucho, ¿vale? Continuemos. Ok, ahorita conocimos a CraftyCon. Está raro el nombre, sinceramente. Aquí no hay nada. Diego, gracias por irte a los miembros. Ok, no tenemos nada por acá. Vámonos al elevador, no, a esto. Uy. Esto no me gusta. Hola. Para allá no es. Ok. Vale. Tengo miedo. Igual Catap no cabe por las alcantarillas, ¿no? Espero. No tengo idea. Silvio, ¿te da miedo este juego? A veces sí me da miedo. Es que el detalle con los juegos de miedo es que no... Se supone que no te lo tienes que esperar. Y la verdad es que yo no me lo espero luego. Maldito gas. Necesito una pila aquí. Voy a entrar la mano verde. Ok. Puedo agarrar la pila de allá. Ok. Y ahora... Para mi siguiente truco... ¿Qué hago? No hay nada por aquí. Dios, se ve muy poquito con la máscara de gas, güey. Vale, aquí necesito darle poder a esta cosa. Esto debe haber dado electricidad a algo, ¿no? Tipo, acá hay cables. ¿Esta puerta? No. Al techo. Hay algo que no estoy viendo seguramente, güey. ¿Aquí? ¿No? Estoy un poco perdido. Acá. Para mi siguiente... No sé. A ver, ¿puedo quitarme la máscara acá de este lado? No, no puedo. Me molesta mucho la máscara. Es que no veo. Pero a ver. Algo tiene que haber que no he encontrado. Obviamente la batería le está dando poder a algo. Esta puerta no se abre. No tengo idea, hermano. ¿A dónde debo ir ahora? ¿Puedo saltar por aquí e irme? No. ¿Será que en esta habitación hay algo? Hermano, se giró solo a mi cámara. ¿Por qué se giró solo a mi cámara? ¿Qué? ¿Qué? Ah, está aquí. No lo veía. Vale, vale, vale. Es que no lo veía. Ay, qué buena onda, ya. Ya no traigo la maldita máscara, bro. Me estaba estresando la máscara. Vale, ok. Así de rápido. Ay, ya casi me va la pila. Dragón Verde, bienvenido. Ángel, gracias. Franco, Diego, Gabriel. Gracias, Sammy23. Gracias por la nación. Un saludito para ti, Samuel. Julián, gracias, bienvenido. Ok, ahora sí, vamos a darle. Tenemos otro puzzle por aquí, por lo que veo, ¿no? El robotsito va a tener que darle algo. Que tal vez va a ser esta o esta. No, eh, pero no lo puedo girar. Ah, ya se apago. Ah, pero aquí está esto. Ah, what? A ver. El robot está encendiendo esto. Pero aquí está cerrado. ¿Puedo bullarlo? Ok. Eso se ve complicado. Si le doy a esto. Ah, aquí tiene que llegar el rayo, entonces, ¿no? Digo, ahí está la cosa de electricidad. Ese está apuntando bien, entonces. Pero este de acá... Le está dando. Pero este no. Entonces, apagamos esto. Giramos esto. Le damos a este. Y ahora sí. Encendimos esa wea. Y todavía no se enciende esto. Ah, ya. Tardó en encenderse. What the fuck? Vale, lo hicimos bien. Baterías, baterías. Hacen falta baterías por aquí. Mira, palanca. Aquí hay una batería, ¿no? ¿Será que esta batería la tengo que romper o algo? ¿Y si la pongo aquí y le cierro la puerta? ¿A la batería? Tal que así. No, no. No. Goku. Ay, ¿por qué no usó esta mano? A ver. Ahí. A ver. A ver. Y si mejor la tiramos. Espérate, voy a dejar abierto esto. ¡Cáete, princesa! Eh, no vino. Es inmenso. Ah, te dejas hubo de nuevo. Aquí también otra batería. A ver, me lanzo. Au. Espérate. Espérate, no te pases, wey. Ahí está y ahí está. Ok. Debo tirar esto, ¿no? Ahí está. Y ahora la usamos aquí. Y acá hay otra, ok. Vale, pues debo hacer lo mismo que hace rato, pero levantándola. O sea que la voy a poner aquí y la voy a levantar ahorita. Parece que no le agarro todavía esto. What the fuck? Sube, wey. No mames. Soy muy malo con estas madres. Ahí está. Pila y... Esto lo levantamos así. Y que se rompa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Están viendo eso? ¡Bro! No quiere jalar. Lo siento tanto de romper. ¿Por qué no tienes el elevador? Ah, es verdad que hay un elevador, ¿no? Yo tomando el camino difícil. Bueno, pero es que igual. Ya soy de la última, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo rompo esto, entonces? ¿Y si hago que la aplaste el elevador? ¡Vete, elevador! Con la mano verde. ¿La mano verde qué tiene? O sea, ¿no? A ver, elevador, baja. ¡Aplástalo! Espero no haberla cagado. Chicos, creo que la cagué. ¡Ah, aquí está! ¿Por qué dicen que lo rompa con la mano verde? ¿Cómo lo va a romper con la mano verde? A ver, voy a hacer esto así para que baje el elevador. Vamos para arriba. Ok, ¿cómo? A ver, espérate que están diciendo algo. Dice... Si yo tienes que tirarlo de las plataformas de salto. Si yo quieres... Va a salir a manos. Desde arriba, tíralo desde arriba. Ya lo tiré desde arriba, pero no se rompió varias veces. De arriba con la mano verde. A ver, quieren que lo tumbe así nomás, jalándolo. ¿What the fuck? No entiendo nada, hermano. Da igual, ya funcionó. ¡Ábrete! ¿Qué pasó? ¡Ah! Ahora sí tengo que darle eso, ¿no? Ok, apagamos el robot. Lo giramos. Encendemos el robot. Y ahora se abre, ¿no? Ah, tengo que girarlo un segundo. Ahí está. Y ahora sí, lo encendemos. ¡Hagas el poder! ¡Hagas el poder! ¿Qué suena? Una linterna. ¿Qué hay aquí? Ah, debo ir por allá arriba. ¡Hagas el poder! ¡Hagas el poder! Ah, ya caigas, ¿verdad? No se ve nada, güey. Tiene pinta de que ya soy cerca del final, ¿no? Aquí necesito una batería. Me gusta a Cayura. Me encanta que es como súper conveniente que aquí tengo. ¡Batería! ¡Ah! ¡Puta, puta, puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué horrible se sintió! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Me salió la caca, güey! ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Tienes idea de lo que haces? ¡No, no tengo idea! Pero antes... Parece que hay unas donaciones. ¡Ja, ja, ja! A ver, así rápido... Eh... Me quedé en la de Samuel. Julián, gracias por unirte. Asa Gaming, gracias por tus pesitos. Aroca, gracias por unirte. Cosme, gracias por unirte. Este año son cuatro viéndote. Y tres de Mote QM, gracias. ¡Ay, gracias a ti, mía! Ya te extrañaba. Eh... Blue Cover, gracias por los diez pesitos. Eh... Tamago, creo que se llama. Tamago. Bien, gracias por unirte a los miembros. Voltri, gracias por tu donación. Inori, gracias por tu donación. Y por último... Martu, que dice... Deja acerco el iPad, un segundo. Es que lo estoy leyendo aquí en el iPad. Dice... Vamos, que se puede decir ya casi tres horas y media. Yo creo que las mejores horas de mi vida después de mucho tiempo. Mac, te amo mucho. Yo también, Martu. Muchas gracias. Ok. Le puse pausa, perdón. Ya sigamos. ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡Estoy en el Puppet Playtime 1! En la entrada de la... De la juguetería, de la fábrica. ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí, por lo que veo... Eh, mira, hay alguien allá. Creo que es Catnap. Parece que Catnap se los tronó a todos, ¿no? Catnap se comió el chilaquil de todos estos niños. ¿Sabes quiénes éramos? ¿Sabes quiénes éramos? Poppy es una niña entonces. Aquí experimentaban con ellos y los hicieron muñecos. ¡Claudia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas bienvenida! ¿Ves por qué tiene que acabar? Ok. No coman hongos de la calle, niños. Por eso esto pasa. No sabes siquiera qué es real. ¿Qué es real? Mi comunidad tan hermosa. Jejeje. Ojito que ya estamos en el final, ¿eh? Sí, se los voy a hacer todo en un directo. ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Te extraño, mi amor! Todo empezó con ese bicho. No lo haces. No lo hago, ¿qué? No lo hago, ¿qué? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me mueve toda la pantalla. ¡Oh! ¿Esa era la mano del prototipo? Se veía una mano gigante como cayendo. Ok, despertamos. ¡Abandona la guardería! ¡Corriré por ti! ¡No quiero! ¡Culo! ¡No te tengo miedo! ¡Ah! ¡Esta vez no me espantó! Ok. Hay una pila ahí, ¿eh? Espérame, Cardal, que la agarro. Ahí está, gracias. ¡Abandona la guardería! ¡Eh! ¡Me quitó la pila! ¿Mi pila, güey? ¿Mi pilita? ¡Ah! ¿Qué les pasa a este juego? ¡No me dejan darme estos! Ahí está. Mi pila. ¡Eh! ¡La bugué! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la quedo, carnal! Matanga dijo la... ¡Eh! ¡Qué groseros! ¡Me quitan mi pila cuando la agarro! Ya debo estar cerca del final, ¿no? Me está hablando mi mejor amiga. Algo salió mal. Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. ¡Buena suerte! Es este cable, ¿no? A ver... Aquí. Es el de... Este. ¿Y ahora? ¿Otra llave? ¿Y ahora cuál? ¿Qué llave me diste, güey? Sky Dome Key. Ok. Domo. Ok. Es la llave del domo. ¿Cuál es el domo? D-O-M-O-D-O. Ahí no es. ¿Cuál de estos es el domo, güey? ¿Ese? No, ahí dice juguetes. Domo, domo. ¿Es este? No, esta es la casa de los juegos. ¿Está por acá? ¿Alguien sabe? Va al elevador por la casa. Ah, ok. Era aquí, ¿no? Me perdí. Estoy reperdido. ¿Dónde estaba Poppy? Ah, ya, gracias. Vale, voy, voy, voy. Ok, tenemos que ir entonces hacia el elevador. El elevador estaba allá. Ok. Ahí te voy, San Pedro. Permisito. Eh, ahí por ahí hay algo, ¿no? Ajá. Es como los de afuera. Ok, vamos al elevador. Oh, ya, 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 ya entendí. Quería que abriera eso. ¿Y esto por qué no me lo dio la pinche Poppy, güey? ¿Por qué Poppy no me quiere ayudar de vez en cuando? Vale, entonces vamos a meter este cable por acá. Que sigue sorprendiendo que es bien largo este cable, hermano. Larguísimo, larguísimo. Eh... Oh, acá. ¿Me está llamando? Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Está chiquita la batería, ¿no? ¿Y si cierro la puerta se quitan los cables? Ah, mira, no. Ok. ¿Ahora dónde debo de ir? Ah, ya sé, ya sé. A la puerta esa de allá atrás. Sí, batería chiquita, güey. ¿Qué es? ¿De teléfono o de coche? Vale. Esta batería la metíamos en el... Ay, güey. Sí, por ahí habían unos tubos. Y teníamos que ponerle una batería azul, me acuerdo. Un segundo. A ver, las donaciones. Vale, me quedé en Claudia. Ok. Hola, Alicia. Gracias por tu donación. Naito, ¿qué onda, hermano? Snoop Dogg, el videojuego. Jaden, gracias por tu donación. We live, we love, we lie. Gracias por unirte a los miembros. Joaquín, gracias por tu donación. Y Jaden, Abraham, gracias por unirte a los miembros. Vale, muchas gracias. Ok, vamos a meter entonces esto en el... En la madre de la batería. Y ya está, ¿no? Era aquí a la derecha, creo. Y ya es el final del juego. ¡Ay, güey! ¡Hijo de tú! ¡Dame la pila! ¿Qué está pasando? ¡Chicos! Morí, ¿verdad? ¡Mátame! ¿Para dónde tenía que ir? No tengo idea de dónde tenía que ir. Ah, tal vez era enfrente, ¿no? A ver. O sea, es que ahí fui para el elevador, pero a lo mejor... Había una puerta a la derecha, a lo mejor por ahí. ¿No tengo la pila? No, tengo que meterle otra vez el cable. A ver. Oye, pero soy yo o catnap se pone más feo ahí. O sea, porque catnap para mí lo veo y es como... Es un gato moradito, peludo. Pero ahorita de repente como que cambia de color y se ve como blanco, huesudo. No sé. A lo mejor es mi... A lo mejor soy yo el que nada más es el que lo ve así. Ok. Eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. El elevador. ¿Seguros al elevador? Aquí carga la pan. Aquí debería haberse quedado el guardado, eh. El elevador. ¿Tienes que correr? El elevador se va a abrir. A ver, voy a confiar en ustedes. En que el elevador se va a abrir. Ok. Dicen que esto y que le da el botón, ¿no? Ok. Vamos a entregar la pilita. Porque está bien bonita. ¡Ay! ¡No me dio el esón! ¡Adiós! ¡Adiós, Popo! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Sí se ha botado como feo, güey! ¡Chú! Está como se pone esquelético y horrible, güey. Ya no es un gatito bonito, kawaii. Pepe, pechito, pechocho. Lo que pasa es cuando voy para abajo y nos escapamos de él. Por favor. Gracias, Joaquín. Gracias, GamerPro. Y gracias, Tony, por las donaciones. Ok. Hemos llegado a una zona rara. Con mucho gas. Lo bueno es que no tengo que ponerme la máscara, ¿verdad? Uy, qué ganas de mear me dieron. Pero me aguanto, me aguanto. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantas cosas aquí? A ver. Hay muchas pilas, ¿no? ¿Y esto? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Qué es esto? ¿Eso nada más enciende la luz? ¿Y yo para qué quiero luz, güey? Si de por sí me van a matar. Creo. Mi cerebro me dice. ¡Ay, cabrón! Casi muero. Ella no se cierra. ¿Se tiene que cerrar? ¿Qué es eso? A ver, aquí necesita una pila, ¿no? Y esa pila tira gas por ahí. ¿Qué está pasando? ¿Y yo qué hago aquí en esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, chavales? ¿Qué debo hacer contigo, maldito? ¿Te cierro ahí? Creo que estoy muerto. ¿Debo hacer algo con esto? ¿Qué? 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 ¿Y qué hace esto abriéndose? ¡Ahí está ahí! Adiós Ahí está Ahí atrás mío ¡Chicos! Hola, bro Le tiré la cara ¿Qué hago? ¡Ay! Ahí está mi bebé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Falto aquí ¡Ah! Tienes que hacer un puzzle El gas lo ataca, entonces Tienes que aguantar tres minutos ¡Oh! Vale, más o menos, más o menos Les estoy entendiendo Ok, 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 ok ¿Qué? Tengo muchas ganas de hacer pipí, hermano No me concentro Ok, entonces Recapitulemos Esto no me servía de nada, ¿no? Tipo, esto al abrirlo Bueno, hay una pila aquí Pero esto al abrirlo Es para que yo ponga Yo ponga el gas aquí Y ese culero no venga Y me mate, ¿verdad? Ok Entonces Esto lo abro Y le doy energía Y ya lo ahuyenta ahí Este lo tuve siempre con gas Pero se me hace que lo voy a tener que quitar, ¿no? Pon todas las pilas Este me da energía Aquí poniendo la pila nada más, ¿no? Entonces de ahí puedo sacar energía Ok Tengo entonces aquí dos pilas Tres Voy a intentar colocar las cuatro, ¿verdad? Hay cuatro ahí ¿Qué dice? Tanto a ambos lados de la sala Como al frente y atrás Debería haber pequeñas alcobas Con terminales listas para encender Míralo por tu cuenta Oh Ok Lo que sí tengo que ver es Esto Aquí es donde morí ¿Qué debo hacer acá? Ah Aquí está la terminal para el gas, ¿no? Entonces sería como de que Oh, no Viene el nalgón Le aguasas esto Cambias Ok Ok, entonces Así el terno Uno es verde Dos es morado Y tres es ¿Y esta de aquí qué hace? Este cable Le tira gas A ¿Acá? Te voy a probar eso Un segundo, un segundo Entonces Agarramos luz Ah Pero No, hacer el cambio de mano No, creo que me conviene hacer así, ¿no? Agarramos luz Pa Agarramos luz Y Pa Y eso da gas ahí Y eso da gas acá Ok Si me viene de este lado Tengo que ir sí o sí Allá Y le disparo, ¿no? Creo que si le disparo lo lento Porque no se movía cuando le estaba disparando Entonces Si viene de este lado O de este lado Sí o sí tengo que treparme con el salto Sí o sí así Pa Cambiamos Agarramos Y dependiendo si viene por allá Si viene por allá Ok Eso ya lo entendí Y de este lado Si viene por aquí Y este lado lo puedo dejar siempre encendido casi Ok Vale, vale, vale Me puedo quedar atorado dentro de esto, imagino, ¿no? Sería desafortunado Ok Ya lo entendí Creo Ok Vale, primero vamos a estar con esto Ah, tengo que dar energía, ¿no? Vale Vale Eh, Gamer Pro Gracias por los 20 pesos Tony Moreno Gracias por la donación Tronix Y Gamer Pro Otra vez Gracias por sus donaciones Los quiero mucho Vamos a intentar pasarnos esto entonces Este ya parece el final del juego ¿Es el final? Ay, aquí no era Ay, no la eché Cuídate ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal Bueno, eso podría tenerlo al inicio Para que no me esté jodiendo al güey, ¿no? Eh, ahora si lo marcas, güey Ok Voy a tener una ahí Y otra acá Así sí Así se lo tengo que cubrirme ahorita de esos lados ¿No? De enfrente y acá ¿Cómo sé si viene de verdad por ahí? Porque veo que a veces no No se muere Tipo, ya hay gas Ya acá hay gas Así que Vale Ok Eh, aquí era Salto Y le tiro gas, ¿no? Ok Ok Hola, mi amor Adiós, bebé Ok Necesito otra pila esto No tenía pila ahí Ah, aquí Ahora puede venir por allá también Entonces, ¿no? Ahí está Voy a venir ahora por acá Enfrente y por acá Ay, no No, 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 no Aquí como era ¡Ah! Dios, qué rápido se movió, güey Ay, no Mi cerebro Ok, 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 ok Está difícil Está un poquito complicado ¿Ok? Está un poquitín complicado Vale Ahorita me atoré porque no me acordaba Cómo era aquí Pero es que es abrir Cargar Y disparar ahí Sin fallar, obviamente Oye, está complicado, ¿eh? Me va a tocar Me va a tocar este Pelearle Feo aquí Le bajé el volumen un poquito Porque me estaba Reventando un poquito Los típaros Ok Entonces, al inicio Pues sí lo podemos tener Así como lo tenía, ¿no? Iniciar con unas pilas puestas Está la de ahí Y la de aquí Entonces, al inicio Le hay que defendernos De aquí enfrente Y luego tengo aquí La otra pila, ¿no? ¿Dónde está? Esta Pero, ¿por qué a veces No jala esto? O sea, no entiendo Cómo es Qué es lo que me pide Para encenderlo Es como si se buggeara Eso, ¿no? Ponerje al lado Para que no se te ¿Qué? Lo perdí Es que no brillan esos ¿Por qué no me deja ponerlos? ¿Sabes por qué Está encendido eso? Apagué todo Y esa madre sigue Como esperando Que le dé energía ¿Qué? No se quita esto ¿Qué debo hacer Para que se encienda, güey? O sea, lo tiro Y ya tengo energía ¿No? Bro ¿Qué dicen? Tienes que poner A ver, déjalo primero eso Tienes que poner las baterías A los dos lados Donde sale humo Ok Ok Uno Dos Y ahora Pues aquí Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo ¿Qué dice? Las cuatro pilas ¿Cuál me falta poner? Ya puse de ese lado Ya puse aquí Ya puse acá Ya puse acá O ya le puedo dar energía ¿No? A ver Alguien que me diga Tienes que tirar el humo De delante Activo el humo Con eso ya No creo ¿No? ¿What? ¿Ahora sí? Ok Puede ser que sí Qué raro, eh Qué raro eso Pero bueno Entonces No tenemos protegido Aquí enfrente Es que eso es lo que me complica Yo creo que voy a morir otra vez, eh Porque sí Se me hace muy complicado Andar intercalando Pero bueno Entonces ahorita tengo protegido Todos los lados Si voy a agarrar una pila ¿Cuál agarro? La de allá, ¿no? Casi no se ve Ay, no ¿Comenzó con esta? ¿En serio? Ahí está Vale Deja más seguro Que no venga Hola, mi amor Adiós, bebé ¿Por qué se está girando la pantalla? Otra vez tú Adiós Para allá enfrente O acá La siguiente pila No sé cuál voy a usar, eh Otra vez Bueno, sí Tú llega de acá arriba, güey De acá arriba está chill A ver Ahora puede llegarme de acá De estos tres lados Ojo Ahí está, ok Ay, no Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ok Es que quité la batería Vale Ay, no Entonces Eso está más complicado Lo que yo pensaba, güey Ok, ok Cometí un error Cometí un error Ya entendí mi error Y es que quité la de la batería De ahí atrás Y esa creo que no la debería haber tirado ¿No? Ahí Sí, 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 sí O sea, esa la debo dejar hasta el final O sea, esta de aquí No debería quitarla nunca Al menos hasta el final Entonces Esta la dejo ahí Esta la dejo ahí Esta la dejo acá Agarro luz Prendo eso Y ya me deja Ok, entonces Esta la dejamos al final, ¿no? Porque Me va a pedir esta Le voy a pedir esta Ah, no Nunca tenemos que quitarla La electricidad No la quites nunca Sí, sí, sí Ya lo acabo de analizar Perdón Ok Ese era un gran error mío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces La de la luz No la debo quitar nunca Esta de acá atrás Ok Esta sí puedo Esta sí puedo Entonces Aquí tenemos tres pilas Y aquí hay cuatro ya Ok Sí, sí, sí Ah, no Espera, ¿qué? Espérate Una Ah, no, sí Aquí tengo esta de acá atrás, ¿no? Ok, ya, ya, ya Perdón, perdón Es complicado Dejen ¿Cuánta pila tengo? 4% Voy a ver si puedo pasar un cable Un segundo Para que no se descargue esto Para poder seguir leyéndolos bien Uy, güey Es que se me va a acabar la pila Ahí, ahí, ahí Vale, espero que no estorbe mucho Ya Ya puse a cargarlo Ya, es que Tengo aquí Una tablet Para leerlos a ustedes Entonces así se me hace más cómodo Ok Tengo mucho frío, güey Está complicado, bro Está complicado Quiero pasarlo Bueno, entonces la batería Nunca la quito Esta sí puedo Esta sí puedo Y las otras también Ok Iniciemos No viene No viene No viene La otra es como esto De ese lado, ¿verdad? Ojo Ok Tengo que estar concentrado Viene por acá El maldito Ahora va a ir por arriba Ahora va a ir por arriba, ¿verdad? Vale Ahora puede llegar de estos lados Va a llegar por arriba, ¿no? Siempre llegar por arriba Inicia izquierda Y luego por arriba O es random Vale, entonces Primero es izquierda Y luego es arriba Y ahorita va a ser otra vez arriba, ¿verdad? Ahorita va a ser otra vez arriba I believe in the dream Ok Ok Y ahora va a ser por la derecha, ¿no? Fuera izquierda Izquierda Arriba, arriba Ahorita va a pedir pila esto Ok Son tres veces arriba ¡No! Ay, era falso Fueron tres veces arriba Y de ahí ¡Cambia! ¡Oh! Ok Ahora debo agarrar La de aquí atrás Ahora puede venir De cualquier lado Y eso me aterra ¡Otra vez de acá, maldito! No, la cagué ¡Ay! ¡Dios! Me choca que venga de allá Ahora sí o sí tienes que venir por acá a la derecha, ¿no? O arriba mínimo Arriba es más tranqui, bro ¿Qué está pasando? Ok No lo veo ¡Ay, no, bro! Bro, 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 bro Lo hizo muy rápido el maldito Lo hizo muy rápido Ya ni me espanto porque ya me lo esperaba ¡Güey! Todas las veces vino por la maldita izquierda ¿Qué fue eso? Es aleatorio, ¿no? Porque En la anterior Una de mis muertes fue por la derecha Todas me la hizo por la izquierda Y la izquierda Y la izquierda es en la que más me tardo ¡Ay, Dios mío! Es que cómo Me encantaría cambiar la mano azul, güey Se me hace una estupidez Solo tener la azul siempre Es que Este salto Este salto Me jode Porque tengo que hacer el cambio rápido, güey Ya lo tenías No silvio el medio ¿Ya ibas a ganar? ¿Sí? O sea, no manches Estuvo jodidísimo Porque Me vino todas las veces Por acá y por en medio Nunca me vino por la derecha Y por la izquierda O atrás ¡Ah! Está complicado, güey ¿Tienes mala suerte? ¿Tú crees? Es que Si hubiera venido Yo creo que por otro lado Tal vez lo hubiera agarrado Más fácil Es que No sé No sé No sé Creo que A lo mejor No, no No tengo idea Es que De este ángulo Creo que tengo buena visión De todo Tipo Si me pongo aquí Solo giro Debería verlo Llegar más fácil En vez de estar aquí Girando Desde aquí Hasta acá Corriendo Y saltando No sé Tal vez es lo que opino Al final agarra El poder que aparece verde Que no entendí Tenías que agarrar La energía azul Del medio Ah Podía agarrar La electricidad Y se lo echo A él Ah Ya lo había logrado Entonces No seas mamón Güey O sea Cuando salen Los rayos azules Ya los puedo agarrar Eso es lo que me están diciendo Vale Entonces Meto esto Salgo aquí Ahorita lo puedo tener Esto acá Ahorita puedo tener Esta ahí Ahí está Y ¿Cuál le falta colocar? Esta Vale 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 Entonces ya entendí O sea Entonces Cuando sale el culero Lanzo la mano Verde Al centro ¿No? Así En plan ¡Pah! Y tengo que agarrar Electricidad Vale Ahorita solo Debo preocuparme De acá De enfrente Y si lo veo Con tiempo Por ejemplo Ahí lo estoy Ah Se fue Ahí Ok Ajá ¿En serio? Nada más la quité Y luego luego apareciste Carnal Agarra la verde Vale Esta vez no me he atacado Por arriba Y es la que más me Tranquilizaba Bro Ahora viene por arriba Por favor La de arriba Creo que es la más a gusto Porque Ay wey Ahí viene otra vez El carnal Y ahora no me atacas Por arriba ¿Verdad Maldito? Pip Pip Ahorita va a sonar eso Ahí está Pero primero Lo mato ¿No? Por arriba Por arriba Por favor Bebé Por arriba Por arriba No me hagas esto Ay no venía por ahí ¿Por dónde vienes? No Ven por arriba Maldito Por favor Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Me tranquilizarías Un montón Hermano Por favor Por arriba Por favor Diosito Échamelos Arriba Esto no es justo Hermano Está jugando conmigo ¿Verdad? Muy concentrado Ok Ah ¿Qué? Toma Ok Lo logré Au Mi oído Ok Muérete Maldito Bastardo Muérete Ay no manches No murió Le va a ayudar ¿Qué? Sigue vivo Bro Ey Tiene mi mano ahí pegada En el cuello Se la vi ori Bro Adiós Adiós Papá Hermano Mi mano Mi mano verde Mi mano No 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 tengo Me la han cortado Ya tengo mano Ok Perdimos la mano verde Qué triste Carl Qué triste Mi manita verde Y ahora ¿Dónde tengo que ir? ¿Me devuelvo? Ah Teníamos que poner la batería ¿No? La batería En el En la máquina Que nos dijo la niña La oli ¿De dónde veníamos nosotros? ¿Veníamos de acá? Sí ¿No? Creo que nada más Debo hacer eso A ver Te quiero Silvio Gracias Creo que ya lo pasamos Entonces ¿No? Derrotamos a Katnab ¿Y ahora tenemos que derrotar al prototipo? Estás mamón hermano Oigan por cierto Los amo Muchas gracias Ahorita voy a poner el chat En cuanto terminemos Pongo el chat En modo miembros Saludamos Saludamos a los miembros Y Este Gracias por Todos esos likes Si no han dejado su like Dejen su like Y voy a arreglar también A lo mejor un par de miembros más ¿Ok? Vale Entonces ahora solo debo poner la batería Así Bueno Si la tiro Bueno si la tiro Ahí está ¿Ganamos? ¿Ya? ¿Ya tengo que usar esto? Hágase la luz ¿No? Chale No No hay luz Ojalá se hubieran encendido Las lucecitas De la sala No me gusta que esté oscuro Te quiero Silvio Muchas gracias ¡Ah perro! Estamos mandando El gas Pasó de la derecha a la izquierda ¿No? Mira De ahí Acá Y luego acá Y ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí se hizo la luz! ¡A huevo! ¡Sí pagaron el recibo de la luz hermano! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tengo la mano verde Tengo la mano verde Pero tengo la mano verde Se me la habían robado ¿Y ahora qué hago? Una pila Una pila ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? El humo rojo La escucho aquí La escucho aquí No la veo Tengo una pila Adiós Sí merezco la verdad Sí merezco la verdad La película nueva ¿Ah? ¿Esto es lo que pasó? Ahí Hoagie se despertó ¿No? Y se lo está tragando a todos ¿O qué? Tiene pinta Tiene pinta Sí ¿Y eso parece ser Mommy Long Legs? ¿O Daddy Long Legs? Porque se ve como un pulpo Puede ser cualquiera de los dos Ese no lo ubico ¿Será que igual es Uno era Daddy Long Legs Y este era Mommy Long Legs Tal vez Están corriendo ¡Ah! Las maestras Las maestras Esta ¿Este es Huggy Wug Otra vez? ¿O Kissy Missy? Pero yo creo que es Huggy Wug Porque se volvió loco ¿No? ¡Ah! ¡Aquí está Voxy Boo! Por primera vez No veo en un juego De Poppy Playtime Así en la historia ¿Eh? Ahí va alguien Ahí está Catnap Impresionante Lo que podemos Tender con poquitos Pixeles así ¿No? ¡Ah! Esta es toda la gente Muerta ¡Lol! Ah Unas nalgas Ok Pues yo creo que dejamos esto Para la segunda parte Del directo ¿No? Cuando terminamos el juego Recuerdo haber escuchado Cada momento ¡Pah! Moriste Lenta Tiempo Tan agonizantemente largo Ajá Te escondían Corrían De todo Para vivir ¿Sí? Recuerdo sus gritos Yo no ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Igual sigo sin entender Muy bien Quién es Poppy Exactamente O sea Estoy entendiendo Que ella es como A lo mejor fue una niña Que experimentaron Ni la metieron en una muñeca Mataron a todos Mataron a una inocente Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde No serían encontrados Y ellos Devoraron Son los cuerpos Para poder vivir ¡Muere! El prototipo debe morir Por esto Por todo Me da risa Como la agarra En plan ahí Como por un bebecito En plan Lleva Me esclava O sea Entonces Tengo entendido Más o menos Que Kissy Missy Es como Os digo Que Poppy Era la niña Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte ¿Ok? Agárrate fuerte Tú primero O sea Kissy Missy Estaba agarrando una foto Una fotografía De una niña Yo creo que Poppy Es esa niña Y por eso Por eso es que Kissy Se lleva bien con ella ¿No? Tengo que subir ¿Qué? ¿Debo ir con ella? ¿Y si ya no quiero Hacer las misiones? No, no Tú Mándala ya Yo no quiero ir ahí Me vas a hacer entrar Bueno Chaleada ¿Cómo quieren que entre? Esta gente grosera Pues no puedo Ah, es por acá Entro y salgo Fu 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 No Me encerraron Muy bien Cuando lleguemos al centro Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos yendo Solo espera Adiós Vamos, vamos Más rápido ¿Qué? Ah, o sea Bueno, creo que lo buggeé Pero el juego Creo que Creo que muere Kissy Missy ¿Eh? Porque empezó a gritar Kissy Y veían ruidos Pero los que ahora Desde el juego Creo que no habrán animado eso Y como yo me salí Del elevador Tal vez no pensaran Que un baboso Como yo me saldría Es que a mí me encanta Buggear los juegos Luego Ok, creo que yo Creo que yo tenía que haber bajado Sí o sí En el elevador Y se supone Que hubiéramos Escuchado a Kissy Missy Morir ¿No? Ok, ok Entonces a lo mejor Kissy Missy valió Pero lo buggeé Dejé que se fuera En el próximo juego En el capítulo 4 Hermano Voy a aparecer ahí Yo viendo a Kissy Missy ¿Vale? Pues lo pasé Lo pasé muy cool Chicos De verdad A toda la gente Que sigue ahorita En el directo 45 mil personas De verdad Que los amo Los amo No tienen ni idea Gracias 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 Por tanto Por tanto apoyo De verdad Gracias Joaquín Por tu donación Jayden We love We like Gamer Pro Tony Moreno Tronix Gamer Pro Y Nori dice Ya me tengo que ir Del directo Pero mucha suerte Muchas gracias Y Nori Un besito Ada767 Gracias por unirte A los miembros Manuel Gracias por la donación Diego Ada Samuel Gracias por sus donaciones Mario Cecilia Bienvenidos Y Martu dice Ay no no Juro que me es muy feliz Me asusté Y me ríe mucho Por favor Empiezo a hacer más directos Más seguido Besito si descansa bien Pues síganme por ahí En mi canal secundario Que creo que haré más seguido Los directos por allá Más tranqui Más seguido Y a lo mejor en Twitch O en Kik De vez en cuando Un directo muy random ¿Vale? Porque pues allá puedo poner música Sin copyright Y cosas así Entonces Los quiero muchísimo Muchas gracias por haber estado Por ahí Este directo va a ser subido a YouTube Grabé en total Cuatro horas hermano Cuatro horas Ay wey Ahí lo corté Ya corté el video El video El video grabado Pues no El archivo grabado Este Fue mucho Fue mucho Fueron Fueron cuatro horas De grabación ¿Es más cuatro horas De directo? Todo este directo Lo voy a editar Para que luego Lo subamos Lo subamos al canal Pero editado Cortito O sea de esas cuatro horas Yo creo que vamos a volverlo Una hora ¿Ok? Este Para que ustedes Lo vean cómodos O a lo mejor menos Tal vez podemos recortarlo En cuarenta minutos O cincuenta minutos Dependiendo Va a ser algo más resumido Por si lo quieren volver a ver Este Me gustó mucho Haber pasado tanto tiempo Con ustedes Cuatro horas Hace tiempo no pasaba Algo así Hace tanto tiempo Voy a poner el chat En modo miembros Nada más Unos minutitos Para saludar también Este Chelsea Gracias por tus veinte pesos De verdad Que mucha De toda la gente Que sube el directo Dando mucho amor Mucho cariño Los quiero mucho ¿Vale? A ver Ahora para saludar rápido A todos los Miembros del canal Posibles Voy a ponerlo Si es que me acuerdo Como En chat De miembros del canal Deja Veo como era Tengo que descubrir Es que nunca lo he hecho Tampoco Actividad de moderación Esto no es ¿Verdad? No Un segundo No Eso no es Ay wey ¿Dónde era? Ay Es que hace mucho No lo hacía esto Creo que Ah Creo que ya sé dónde Debo recargar la página No te vayas Yo todavía no me voy O sea Voy a estar aquí Unos cinco minutitos Más con ustedes Para poder leerla A la mayoría de ustedes Saludarlos y tal No entendí Entonces el Freddy Rosado Era bueno El Freddy Rosado Eh Si Si La quisibisi Vale A ver El chat Ajá ¿Cómo lo cambió? Inicio Ay ¿Dónde era? Güey ¿Dónde se activaba El modo Suscriptor? Soy noob Ay wey ¿Dónde estaba? Parece que lo encuentro Nunca lo he hecho Nunca he hecho esto Entonces por eso O sea El chat en modo Suscriptor Nunca lo he puesto Entonces de verdad Que no sé Tratando de encontrar Dónde se hace Participantes No Ah ya vi a todos Los que están conectados Que cool Ajá Y si le abran Otra ventana Oigan pues No sé Cómo se pone Tipo Ah mira Si No ¿Qué es esto? No tengo No tengo la más mínima idea Bueno saluden Es que no De verdad Que no entiendo Dónde se hace Interactuar Cómo Voy a buscar Voy a buscar en YouTube Cómo activar El modo El modo Superchat En serio Es que de verdad Que no sé Digo el superchat De suscriptores Oh Es acá Vale 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 ¿Quién puede enviar mensaje? Miembros A ver Guardar Ok Ahora activé El modo Miembros Por un Un ratito Así Voy a estar Voy a tenerlo así Unos tres minutitos Ok chicos Entonces Ahorita la gente Que no es miembro No puede escribir Pero los miembros Si Ok Así puedo leerlos Más fácil Deja saco La ventana Del chat Para poder leerlos Mejor Abrir Otra ventana Mira Aquí tengo Aquí tengo Los miembros Del canal Vale Ahí Ahorita solo Puedes escribir Los miembros Rafael Gracias por tus Veinte pesos Ok Ay wey Igual Leonardo Muchas gracias Son muchos Espérate Mira es que van Muy rápido Mira Gabriel Gracias por A ver Todos los miembros Ok Hola Hola Silvio Mira aquí Están todos Ustedes Ahí Los quiero Busho Los quiero Busho Este Me saluda Hola Ian Hola Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pikachu Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Messi Samuel Alberto Miquelina Moisés Osma Tim Lunasol Naito ¿Qué tal? Por ahí te vi Creo Los mexicanitos Andy Mía Dios No puedo No puedo leer Tan rápido Chicos Pero Mario Diego Anthony Shin Carlita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este Con lo de las subs Regaladas Pueden todos Es que muchos Regalaron muchas subs ¿No? Ahorita Bueno Muchos miembros Owen Bienvenido a los miembros Ya puedes escribir Vale Hola Lenin ¿Cómo estás? Saludos Pues mire Cuando haga Más directos Este Pues a lo mejor Al inicio Lo pongo en modo miembros Y ya luego lo ponemos En modo normal O dependiendo Depende del directo Supongo Giovanni ¿Cómo estás? Hola Silvio Soy Heidi ¿Qué tal Heidi? Alberto Ares Luis Leonardo Andy Iñaki Ay Dios mío Hermano Gracias por los 10 pesos Este Jonathan No hombre Es que Imagínate bro ¿Cómo leo esto? O sea ¿Cómo puedo saludar a cada uno? Yo pensé que iban a haber Como 20 personitas Nada más así Hola bro Hola bro Pero son muchos Lo más que puedo hacer Es como mostrar Todo el chat así Y que digan Ay pues mínimo Ahí estoy Ahí estoy Salí un trozo del directo Entonces al final del directo Pueden Verse aquí Ustedes ¿Vale? Van a estar encarnados En el canal En este directo Cuando quieran volver a verlo Van a decir Ay ahí estaba el finalcito Mira Hola mía Me encantó el directo Dice Me saludas ¿Qué tal Franco? Martín Este Muy bonitos los emotes Los emotes también Emojis Luego les meto más Chelsea Bienvenida Gracias por irte a los miembros Un abrazote Para el que tenga duda En los miembros del canal Solo tienen que darle Este símbolo del dinerito ¿Vale? El símbolo de dinero Y creo que le hacen Miembro del canal Yo no le puedo dar Porque soy el dueño del canal Entonces no Pero le hacen Miembro del canal Y te va a salir Y creo que lo dejé como El más barato Está en un dólar creo No me deja menos creo Si no me equivoco Son como 20 pesos Creo que El primero son 20 pesos Y el segundo 50 pesos De los rangos ¿Vale? Pero con el de 20 pesos Ya son miembros Y pueden escribir Y se puede pagar Con tarjeta de Google Play Creo Neta que en serio Muchas gracias a toda la gente Que está aquí Los amo También los que no son miembros No se preocupen Que los tengo en cuenta En mi corazón Muchísimo Lo pasé genial Neta neta No esperaba tanto amor Tanto apoyo Y pasármelo tan bien No sé Como que estaba muy nervioso Porque les digo Hace 3 años no hacía directo En este canal Y la última vez que hice directo En este canal Fue en mi cumpleaños Y se los juro Que creo que éramos Creo que llegamos En un punto a 20 mil personas Y ya ¿Vale? Bueno digo y ya Pero son un montón 20 mil personas Pero lo que voy es que Éramos como 20 mil personas Hola Robles Gracias por esos 49 pesos Éramos como 20 mil personas En el directo de mi cumpleaños Y fue lo más que había llegado En mis directos De ahí pasaron 3 años Para que vuelva a ser directo Aquí Y ahorita llegamos A más de 50 mil personas O sea que loco Neta en serio Muchas gracias O sea Nomás por tanto apoyo Yo creo que si voy a hacer Más directos pronto Ok Agustín Gracias por verte a los miembros Sector Gracias por esos 20 pesos ¿Qué onda Pollo? Por ahí te vi Ahorita juego contigo bro Bueno si es que estás Voy a jugar con Pollo Ah síganme en Twitter Voy a jugar con Pollo Un juego que se llama My Hero Academia Ultra Rumble Por si lo juegan Algún día los veré ahí Este Pero bueno Ahora Esperar otros 3 años No yo creo que voy a hacer Más directos En mi canal secundario Si haré más En este canal Haré de vez en cuando Pero en mi canal secundario Haré más directos Y cuando Cuando quiera jugar juegos O con música Con copyright O estar muy muy Tranqui Para que haya menos personas Me iría a Kik O a Twitch ¿Vale? Porque así puedo leer Mejor el chat Es que YouTube Me encanta Me encanta que me vean En los directos Pero de verdad A veces quiero leer el chat Para leerlos ustedes Y no puedo Es muy rápido Son muchos Entonces De vez en cuando A lo mejor En Kik o Twitch Ahí los voy a leer más Y en mi canal secundario Haremos más directos En YouTube ¿No? En el de Chilvio Por si no lo conocen Todo esto Se los estoy diciendo Que se los dejo En la descripción Van a mi descripción De este directo Y van a ver Toda la información Y les puse El canal de Twitch El de Kik El canal secundario Y todo Todo Me saludas Hola Slender Dark Muchas gracias Tengo tu libro Por aquí Dice Leonardo Este Bailas Salúdame Es mi cumple Hola Jefferson Feliz cumpleaños Melissa ¿Cómo estás? Ignacio Tengo el Magir Ultra Rom Puedes jugar Tal vez Pero lo tengo En la computadora No lo tengo En consola Que muchos Lo tienen en consola Gracias por los emojis Voy a meter más emojis Ok Si no saben Cuando se unen A los miembros del canal Pueden comentar emojis Aquí están Mira aquí hay varios Mira Pum 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 O sea Los vas poniendo así Y ya Los tiras Ok Puedo meter más Porque mientras más miembros Seamos Más podemos meter Pero No he mandado a hacer Creo que voy a mandar a hacer Nuevos Con el diseño del canal O algo así Chat Los amo De veritas De veritas Voy a cerrar el juego Ahí está Miren mi fondo De pantalla de Goku Está épico hermano Bueno Me medio crasheó Se tenía que mover El wallpaper engine Espérate ¿Por qué no se mueve? Creo que me crasheó El wallpaper Un segundo Un segundo Ahí Cambiar fondo Ah Es el action El que me lo crasheó Un segundo Quiero mostrarles Mi Mi hueá De Esta Ah Se puso el de Windows Ahora hermano Que feo Un segundo Un segundo hermano Quiero mostrarles Mi wallpaper De Goku Moviéndose Ahí Ahí Bueno Se mueve poquito Pero ahí está Es que soy muy fan De Dragon Ball Vale Muchas gracias Ahorita alguien Lo no creo Yo llevo esperado El Pokémon 4 años Naito Si te lo debo Alejo Bienvenido a los miembros Del canal En el canal secundario O En Twitch o Kik Alguno de esos Voy a estimear el Pokémon ¿Vale? Este Nos hacemos nuestra miniserie Del Pokémon Escarlata Creo que es el que yo tengo El rojo Este Y nos lo pasamos Desde el inicio Hasta el final Dasha Gracias por los 10 pesos Sombrerito Gracias por unirte Bienvenido Y Terray Terrayete Bienvenido Y Leonardo Vale Voy a dejar el chat En modo normal ahora Para la gente Para la gente Que no está como miembro del canal Adoré haber participado mucho En el chat con ustedes Miembros Pero también Hay que dar la oportunidad A todos Ahí Guardar Ya Ya puse el modo En suscriptores Ya todos pueden escribir Todos los suscriptores ¿Vale? En teoría Creo Ahí está Ya cambio Ya cambio Vale Pues chicos Los amo Los quiero Hola hola a todos Espero hayan estado Desde el inicio Porque van a salir en el video Los que estuvieron desde el inicio ¿Vale? Este Y bueno Ahora si yo creo que ya me despido Fueron 4 horas ¿Y qué? 4 horas ¿Qué? ¿Cuánto estuvimos en total? ¿Dónde decía esto? No No son 5 horas ¿Estuve 5 horas? Espírate carnal Creo que estuve 5 horas Inicié a las 3.30 Y ya son las 8 O sea que 3 más 5 No Estuve 4 horas y media Ay que loco Me espanté Sí, 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 sí Ay no Me espanté Me espanté bien cabrón 10 5 horas Vale Los amo Ahora si chicos Muchas gracias Elizabeth Bienvenida a los miembros Contalix Gracias por los 20 varos Que bueno con ustedes directos Voy a volver a hacer directos Más seguido Y Trindad Bienvenida Ahora si chicos Me despido Gracias por haber estado Los amo Los adoro Este directo va a quedar ahí subido Por si lo quieren volver a ver algún día Se lo dejan ahí Mientras hacen popó Mientras hacen tarea Lo que sea Los quiero un montón Y ahora si Nos vemos en el próximo video Este No hay Nada Pues síganme en twitter Mi twitter está ahí abajo en la descripción ¿Vale? Los quiero Los amo Y besos Mua 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 No tengo música para ponerles Para despedida Pero imagínense que si ¿Vale? Así como de que Les cantaba algo Nada más les voy a presumir Mi fondo de pantalla de Goku también No hombre Es que estos fondos de pantalla Están bien bonitos hermano También tengo este O este Ay no que bonito O este hermano Ay no ese trae música No Vale ese También tengo al Majin Buu Al Gengar Hasta con Titan Ay no es que me encantan Mis fondos de pantalla hermano Hasta Kid Buu aquí Pero bueno Los quiero Los amo Bye bye Buenas noches Mua Un beso a todos Rafael gracias por los 10 pesos Y bueno ya pueden irse a dormir chicos Ya No les quito más tiempo Los amo No les quito más a los 10 pesos Again No les quito más No les quito más a los 10 pesos No les quito más a los 10 pesos Gracias.